Bueno, muy buenos días. Bueno, primero que nada, los recibo a todos, muchísimas gracias por estar. Quiero decirles que siendo esta la penúltima reunión de las audiencias que hemos preparado, que han sido convocadas por las cuatro comisiones, la Comisión de Legislación General del Diputado Daniel Lipovetsky, legislación penal que preside la diputada Gabriela Burgos, la Comisión de Familia que preside la diputada Alejandra Martínez, mi nombre es Carmen Poyedo y presido la Comisión de Salud. Quería decirles unas cuantas cuestiones. La primera es que como esto es una reunión informativa, no hace falta quórum, quiero que sepan que desde los despachos y desde los medios digitales de esta casa hay un montón de colegas que están viendo estas reuniones para que ustedes sepan que esto está siendo televisado en directo. Segundo, quiero comentarles un hecho muy triste y desgraciado, hay dos expositoras que venían de Concordia, que son Jazmín Miño y Noelia Fernández Díaz, que lamentablemente han tenido un accidente automovilístico, están fuera de peligro, pero bueno, quería darles el homenaje desde aquí porque nos acaban de avisar que su auto volcó viniendo de Concordia aquí y bueno, para ellas toda nuestra fuerza y nuestro acompañamiento en estos momentos. Ay, llegó el... hice la introducción y llegó. Bueno, simplemente decirles que cada expositor tiene 7 minutos, nosotros cuando llegue el minuto 6 les vamos a avisar para que sepan que tienen que redondear. Les pedimos por favor que no hagan alusiones personales a ninguno de los diputados o diputadas de esta casa y bueno, que si se nutren de las exposiciones anteriores y quieren hacer algún comentario, está todo más que bien. Y para comenzar esta jornada, tenemos en conferencia, en videoconferencia, a Mónica López Barahona, que es médica, está en este momento en Madrid y es miembro del Consejo Directivo de la Academia Pontificia por la Vida. Creo que ya están las imágenes. Mónica, buenos días, no sé si allá, ya son buenas tardes. Sí, buenos días en Argentina y buenas tardes. Claro, ya tal cual lo pactado. Usted tiene 20 minutos para su exposición. Cuando usted quiera, adelante, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a hacerme pequeñita en la pantalla y a dar paso a una presentación en PowerPoint que creo que puede ser más ilustrativa que lo que quererme a mí. Así es que voy a ponerla un segundo. Bien, muchas gracias. Voy a centrar mi exposición en primer lugar en los datos que la ciencia básica y la medicina dan respecto a qué es el embrión humano y, por tanto, al hablar de una ley del aborto, qué es lo que se está llevando a cabo. Como ustedes saben, desde el momento de la fecundación, cuando el óvulo deja de ser lo que es y el espermatozoide deja de ser lo que es, se genera una nueva célula, una nueva realidad vital que se denomina embrión o cigoto, embrión unicelular. Y en esta nueva realidad vital, en este cigoto, nos vamos a centrar respecto a los datos objetivos que da la ciencia. En primer lugar, yendo al diccionario médico de la definición de célula, encontramos que la define como la estructura básica y la unidad funcional de las personas y de todos los seres vivos. Esta es la definición de célula aceptada por el diccionario médico. Por otra parte, sabemos que en nuestro material genético, en nuestro ADN, existen unas secuencias que se denominan secuencias ALU, que única y exclusivamente tenemos los individuos que pertenecemos a la especie humana y que son 7.000 las diferentes secuencias ALU que tienen los diferentes homo sapiens, los diferentes individuos de la especie humana. Estas secuencias son tan características de la especie humana que se utilizan, por ejemplo, en medicina forense para identificar restos humanos en el escenario de un crimen. Y aquí está la publicación científica que da cuenta de la existencia de ellas. Pues bien, en tanto en cuanto el embrión, el cigoto, es célula, es unidad de vida, en tanto en cuanto en su genoma tiene estas secuencias específicamente humanas, podemos decir que el cigoto es vida y es vida humana. Esto que aplica el cigoto aplicaría también a cualquier otro tipo celular de nuestro organismo, una célula de piel, a una célula cardíaca, pero sí que el cigoto tiene una característica específica y exclusiva de él, que es esta que tienen en la imagen. El cigoto es la única célula que es totipotente. Totipotente. ¿Qué significa que es totipotente? Que contiene como ser unicelular, al modo en que un ser unicelular puede contenerlo, todos y cada una de las estructuras que configuran al individuo de la especie que a lo largo del tiempo de gestación, si ésta no se finaliza, nacerá. De manera que este individuo, que se constituye como tal en el momento de la fecundación, a lo largo de todo el desarrollo embrionario, va expresando las estructuras que no le están contenidas y finalmente nacerá, tras 42 semanas de gestación, un niño o una niña. Por tanto, desde el punto de vista de la ciencia, el embrión humano es un individuo de la especie humana. Y de aquí que este individuo se constituye como lo que es cuando el óvulo se fecunda, continúa expresando lo que es a lo largo del desarrollo embrionario y nace este individuo que aquí se configura. Por eso, una ley de plazos, desde el punto de vista científico, no tiene mucha cabida, puesto que, circunscribiéndome a la ley de plazos que tenemos en España, en la que está permitido practicar el aborto hasta la semana decimocuarta, les muestro las imágenes de lo que es un feto de 13 semanas y de lo que es un feto de 15 semanas. Realmente, decir, de acuerdo a la ciencia, aquí no está permitido abortar y aquí sí, pues, ¿cuál es el cambio que ocurre? O sea, realmente una ley de plazos no se justifica desde el punto de vista científico. Quiero también incidir, puesto que he visto la propuesta que tienen ustedes sobre la mesa y están debatiendo, en que la terminología en esta cuestión es muy importante. Se habla de aborto como una interrupción voluntaria del embarazo. El aborto no es la interrupción voluntaria de un embarazo, es la finalización voluntaria del embarazo, puesto que si algo se interrumpe es porque puede continuar. Cuando se lleva a cabo una práctica de aborto, ese embarazo se acaba. No hay opción alguna para que continúe. Por eso creo que es importante también que los términos se manejen con rigor y de forma correcta. Una brevísima historia, puesto que sé que hay intervenciones posteriores y ha habido en relación a lo que ha sido la historia del aborto en nuestro país, en España. Hasta 1985 era un delito contra las personas recogido en el Código Penal. En el 85 se despenalizaron tres supuestos. En el supuesto de violación, en el supuesto de riesgo para la salud física y psíquica de la madre y en el supuesto de malformación del feto. Y en 2010 se aprobó una ley de plazas, que es la que está actualmente en vigor, con un aborto libre a partir hasta las 14 primeras semanas de gestación. Esta es la secuencia cronológica de lo que acabo de mencionar. Y aquí ven que desde que el aborto se despenaliza en el año 85 hasta 2012, y actualmente nos encontramos aquí en un plató, España acumula del orden de 100.000 abortos anuales. Es decir, es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Esto nos permite concluir a los españoles y extrapolar las consecuencias de que la despenalización y la legalización posterior del aborto no ha supuesto una disminución del número de abortos acumulados en nuestro país. En el aborto hay claramente dos víctimas, la mujer y su hijo. Y evidentemente, el hijo, como digo, al finalizar el embarazo se acaba con su vida por métodos más o menos agresivos. Algunos lo son mucho, otros lo son menos. Yo decidí al preparar esta presentación no traer más que la imagen que tienen ahora en la pantalla en relación a lo que supone la práctica abortiva, pues esto que me consta que es por todos conocidas, son imágenes verdaderamente hirientes. Pero sí me gustaría centrarme en la otra víctima también, en la mujer. La mujer es víctima puesto que, por una parte, la posibilidad de abrir el aborto, pues formula de alguna manera o permite comportamientos machistas masculinos poco responsables hacia la mujer, puesto que quien aborta siempre es la mujer. Quien sufre las consecuencias del aborto también es la mujer. Y sin embargo, el llegar a cometer el aborto, el llegar a participar de un aborto, es consecuencia de una relación compartida entre un varón y una mujer. Y realmente a quien se deja los pies de los caballos con el aborto es a la mujer. Y se deja los pies de los caballos mediante consecuencias físicas que he recogido, todas ellas avaladas en publicaciones que tengo a su disposición y que no he traído la referencia científica de cada una de ellas, por que no quiero excederme en los 20 minutos que se me han asignado, pero sí voy a anunciar las consecuencias físicas documentadas que la práctica del aborto tiene sobre la mujer. La muerte de la mujer en aborto provocado y regulado. Quinta causa de muerte entre las estantes. Datos recogidos en Estados Unidos. La doble incidencia de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de hígado y de cáncer de cuello uterino. Entre 2 y 3% de eventos de perforaciones uterinas. Un 1% de desgarros cervicales. En una escala de 7 a 15 eventos de placenta previa con las indicaciones que esto tiene sobre la mujer y sobre embarazos sucesivos tras haber llevado a cabo una práctica abortiva. Una mayor incidencia de recién nacidos con discapacidad en embarazos posteriores. Mayor incidencia de embarazo ectópico. Afección inflamatoria pélvica. Endometriosis 2,5 veces mayor la incidencia en mujeres que han abortado. Complicaciones inmediatas al aborto en el 10% de los casos que se practica. Riesgos añadidos para mujer con múltiples abortos. Riesgos añadidos para adolescentes. Peor estado de salud general. Riesgo añadido por factores que hacen peligrar la salud. Como digo, a disposición de la cámara las referencias científicas que avalan los datos que tienen ustedes ahora mismo en pantalla. La mujer que practica un aborto puede ser una mujer que ya ha tenido hijos, que ya ha sido madre en otras ocasiones, que por tanto es perfectamente consciente de que al entrar en la práctica abortiva está acabando con la vida de uno de sus hijos. Y en este caso es en el que con mayor frecuencia estadística se producen también consecuencias muy graves psicológicas para la mujer de las que hablaremos posteriormente. Pero es verdad que el aborto se entiende también en ocasiones como lo que no es. Como una práctica anticonceptiva más. Y el aborto no es una práctica anticonceptiva más puesto que la concepción ya se ha producido y de no haber sido la mujer no estaría embarazada. Este es el caso de muchas de las adolescentes en nuestro país, en España el 19% de los abortos que se producen lo llevan a cabo adolescentes. Adolescentes que quedan embarazadas y que acuden al aborto para acabar con ese embarazo pero conceptualmente lo perciben como una práctica anticonceptiva más. Y por tanto acuden al aborto en ocasiones de forma reincidente. Es decir, llevan a cabo relaciones sexuales no protegidas, quedan embarazadas recurren al aborto y así sucesivamente en una secuencia de veces con las secuelas físicas y posteriormente psicológicas que tiene para la mujer cuando sabe realmente lo que acomete. Las secuencias psicológicas comienzan a estudiarse y a documentarse de manera muy sólida en la década de los 80 reconociendo que es lo que en la literatura científica a veces encontramos como el síndrome post-aborto o como el síndrome de seres post-traumático entendiendo el trauma en este caso el haber llevado a cabo la práctica de un aborto. Están asociadas al aborto inducido y las manifestaciones más características de este síndrome post-aborto son la depresión y aislamiento de la mujer los trastornos del sueño el alcoholismo la anorexia y la bulimia la disfunción sexual el maltrato la agresividad y la ruptura de la pareja. Algunas manifestaciones somáticas como dolor abdominal palpitaciones cefalea trastornos de alimentación y un resumen de las manifestaciones psicológicas sentimiento de culpa enojo enfado persistente cierta agresividad hostilidad pesimismo llanto recuerdos persistentes como el día que hubiera sido el cumpleaños de su hijo como el ver a una mujer embarazada y tener ese recuerdo de lo que sufrió para ellas el aborto trastornos del sueño en adolescentes promiscuidad autocastigo ideas recurrentes de suicidio en mujeres mayores de 30 años separación depresión y trastornos de la líbido y tres estadios de síndrome post-aborto documentados que son el desasosiego y la tristeza el recuerdo constante y la depresión y todo esto tanto las consecuencias físicas como las consecuencias psicológicas no las padece el varón las padece la mujer que aborta por eso permítanme que les diga a mí me llama poderosamente la atención que en ocasiones sean grupos feministas quienes agitan y promueven la liberación del aborto o la implantación del aborto en determinados países porque verdaderamente el aborto deja a la mujer en una situación bastante débil como vengo manifestando un breve resumen de los argumentos de quien defiende el aborto y de lo que argumentamos los que no defendemos se habla de respeto a la autonomía de la mujer de su libertad y de su derecho a decidir pero creo que es muy importante tener en cuenta que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro que la libertad no habilita para todo tipo de comportamiento y que la madre es dueña de su propia vida pero no es dueña de la vida del hijo que está gestando se habla de independencia se habla de una decisión personal de la mujer que no admite una voluntad ajena que decida por ella quizá el médico sean terceras personas pero si tomamos este argumento estaremos de acuerdo en que el Estado no permitiría que se atentara contra la vida de esa misma mujer si alguien pretendiera hacerlo y sin embargo si se está debatiendo y si se debate y si hay Estados que tienen regularizado el atentar contra la vida del hijo que una mujer gesta ley de plazos de la que ya he hablado plazos biológicos que varían según la legislación en que se nieguen entre la semana duodécima decimocuarta decimosexta verdaderamente plazos arbitrarios con la ciencia y el dato científico en la mano puesto que el establecer una ley de plazos supone no reconocer los avances científicos que sitúan la existencia de una nueva vida en el momento en que el espermatozoide fecúndalo por último me gustaría terminar abriendo la puerta algunas soluciones ¿qué se puede hacer frente a un embarazo no deseado y cuáles son podrían ser algunas de las soluciones que pudieran ser satisfactorias y que verdaderamente cuidaran tanto al hijo como a la mujer en primer lugar creo que un estado de derecho tiene que ofrecer las garantías de seguridad y las penas para la eventual violación de una mujer a mí me llama poderosamente la atención que como ha ocurrido en mi país y ocurre en tantos otros países el estado de alguna manera implícitamente acepte que la mujer puede ser violada y como consecuencia de esa violación puede quedar embarazada y que la solución que se le aporte sea que entonces puede abortar el estado debe garantizar es la seguridad tal que la mujer no pueda ser violada y endurecer las penas a los violadores creo que es importante el que se piensen y se establezcan políticas reales de apoyo a la maternidad en mi experiencia personal puedo decirles que cuando a una mujer que tiene un embarazo no deseado se le ofrece un apoyo integral y por apoyo integral hablo de apoyo económico hablo de acompañamiento durante el embarazo hablo de una búsqueda de un puesto de trabajo para ella una vez que ha tenido a su hijo y un cuidado del hijo al menos durante el primer año de vida esa mujer no aborta porque la primera que no quiere abortar es la mujer que tiene un embarazo muy deseado si de verdad se le garantizan unos apoyos que le permitan continuar adelante con él y en tercer lugar creo que es muy importante que se revisen y se establezcan políticas eficaces y políticas ágiles de los procesos de acogimiento de menores tanto en la modalidad temporal como permanente que garanticen a la mujer que si ella precisa que su hijo sea acogido en una familia durante un tiempo para rehacer su vida para encontrar un trabajo para salir de una situación de drogadicción o de alcoholismo existe una familia que está cuidando de su hijo durante ese tiempo políticas eficaces para favorecer la acogida permanente de los menores de aquellas mujeres que no pueden cuidarlos y que ya te la queda por tanto en manos del Estado y políticas eficaces de la adopción y termino mi intervención con un dato que particularmente a mí un dato de España me hace reflexionar con el número de abortos que nosotros acumulamos en España en 15 días podríamos cubrir la lista de espera de adopción internacional que tenemos en nuestro país durante un año creo que nuestro gobierno debería buscar las medidas eficaces para poder conciliar esas dos cifras e insto a ustedes señores diputados de Argentina a que estas cuestiones que les he puesto sobre la mesa puedan servirles de reflexión en su debate en primer lugar sepan que la ciencia es inequívoca y es rotunda ante el hecho de que existe una vida humana desde que se genera el embrión desde que se genera el cigoto que una práctica abortiva acaba con esa vida humana no interrumpe su gestación acaba con esa vida humana que en la práctica del aborto existen dos víctimas siempre el niño que no nace y la mujer que es abocada al aborto y que existen al menos estas tres líneas de solución para verdaderamente legislar en una dirección progresista y a favor de la mujer muchas gracias muchísimas gracias Mónica si hay algún diputado que quiera hacer alguna pregunta debería ser ahora antes que corte antes que digamos terminemos con el video chat ¿hay alguna pregunta para hacer? sí diputada Ferreira por favor le pido brevedad con relación al síndrome post-aborto que no está reconocido digamos por las entidades profesionales científicas particularmente la sociedad americana de psiquiatría porque digamos cuál es la base de su afirmación de que existe como un síndrome específico no siendo suficiente la mención de que es una especie del estrés post-traumático ¿por qué afirma usted eso cuando las organizaciones profesionales específicas no lo reconocen? Gracias diputada mire efectivamente usted dice y dice bien la asociación americana no lo reconoce pero también yo le tengo que decirle que existen publicaciones en revistas científicas con reconocido prestigio internacional publicaciones sometidas a la revisión habitual por pares en las que el síndrome post-aborto se enmarca dentro de una de las manifestaciones de síndrome post-traumático y en eso me baso para argumentar que es una de las consecuencias psicológicas y en ocasiones psiquiátricas que padecen las mujeres que se someten a la práctica abortiva lo padecen en todas no según las publicaciones científicas que uno mire encuentra que la incidencia en mujeres que han abortado está haciendo una síntesis de las publicaciones científicas en mi poder que le facilitaré si usted así lo desea por vía mail con las referencias que pueda contrastar está en torno al 30% la incidencia del síndrome post-aborto dentro del marco del síndrome de estrés post-traumático y estas publicaciones así lo recogen así lo avalan y yo por tanto lo reconozco como tal en las publicaciones otra cuestión es que luego sociedades profesionales lo incorporen o no lo incluyan o no en el catálogo de las consecuencias de la práctica del aborto sobre la mujer pero publicado está las publicaciones existen y estoy encantada de hacerse llegar por vía ahora le voy a dar la palabra a la diputada del plan sí buenos días podría decirnos si hay en los estudios que usted ha mencionado alguna distinción entre las mujeres que según esos estudios padecen situaciones de síndrome posaborto en países donde la práctica es legal separadas o distinguidas de aquellos países donde la práctica es ilegal y por lo tanto clandestina gracias diputada muy pertinente la pregunta las publicaciones a las que me refiero todas ellas recogen casuística de universos en los que la práctica del aborto es legal por tanto con rigor científico no puedo hablar de publicaciones no las conozco y creo que no existen creo tener la bibliografía y la literatura científica al día revisada en esta cuestión en las que recojan datos sobre síndrome de estrés postraumático en su manifestación conocida como síndrome posaborto en países en los que la práctica del aborto es ilegal lo que sí que puedo decirle al hilo de su pregunta es que dentro de las publicaciones científicas que lo recogen en países en los que la práctica es legal o está despenalizada en algunos presupuestos la incidencia del síndrome de estrés postraumático en su manifestación de síndrome posaborto es más alta en aquellas mujeres en las que ya ha habido episodios o episodio de maternidad previo que en aquellas mujeres que tienen un perfil de adolescente que tienen un perfil de menor edad en las que no ha habido episodios previos de maternidad muchísimas gracias bueno la queremos sí diputado Pietra Gala quiere hacer una pregunta sí yo te quería hacer una pregunta que es decís que hay traumas postraumáticos según tu visión la pregunta es según los países donde está legalizado y despenalizado en estos países que claramente el aborto no es legal y una persona que encima tiene que en distintas circunstancias tal vez pasar por un trauma que opinas que encima tengan persecución judicial y bueno y hasta corren riesgo su libertad si entiendo bien la pregunta se refiere a cuál es mi opinión respecto a aquellas mujeres en países en los que el aborto no está despenalizado o no está legalizado acuden de forma clandestina a él y además de las secuelas que tienen físicas o psicológicas por haber llevado a cabo esta práctica pueden eventualmente tener unas consecuencias penales es así la pregunta ¿verdad? bien si es así como he comentado en mi intervención yo creo que en el aborto hay dos víctimas y una es la mujer y si me permiten casi la mayor víctima porque el niño ya muere y ya no sigue sufriendo y la mujer sigue padeciendo las consecuencias entonces particularmente creo que la persecución y la aniquilación de la mujer que ha llevado a cabo esta práctica debe ser la última alternativa y que lo que esa mujer necesita es apoyo es sostén es ánimo es acogida y es acompañamiento para poder conseguir vivir el resto de su vida mirando hacia adelante y recomponiendo lo que la práctica del aborto le ha destrozado bueno muchísimas gracias Mónica la verdad que estamos muy agradecidos aquí en esta videoconferencia y las preguntas que ha respondido le mandamos muchísimos saludos y un gran agradecimiento ha sido su aporte muy importante en este debate que estamos realizando aquí en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina muchísimas gracias un gran saludo a toda la gente de España también muchísimas gracias a ustedes un placer y una pena no poder estar presente en un país tan bonito en una ciudad tan bonita como Buenos Aires muchas gracias a ustedes ya tendremos oportunidad de conocernos personalmente un abrazo grande muy bien gracias le voy a dar la palabra a la siguiente oradora que es María Florencia Alcaraz periodista que es Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer este espacio que es posible gracias a las pioneras de estas luchas, pero también a las pibas de las que aprendimos a usar el pañuelo en la mochila, sin miedo. No estoy sola, me acompañan mis colegas periodistas que tramaron redes con el activismo y abrieron camino para que las periodistas feministas jóvenes estemos acá teniendo voz en este debate histórico. Quiero agradecer a mis compañeras y hermanas del colectivo Ni Una Menos. No vengo a discutir con ustedes, diputados y diputadas, el derecho al aborto, porque nuestros derechos no se discuten. Vengo a preguntarles cómo van a ser, diputados y diputadas, para garantizar este derecho ahora que les toca dar dictamen de comisiones dentro de una semana. Si las feministas nos paramos acá, en un ámbito que no nos pertenece y que muchas veces es hostil con nosotras, es porque sabemos que no estamos solas. Juntas construimos un poder popular, un poder popular que se expresa en las calles, pero también acá adentro, en la transversalidad del proyecto de la campaña. Es el único de los 10 proyectos en discusión que es ejemplo de organización y participación política feminista, un proceso de construcción de ciudadanía. En esta introducción, y hablando de política, no quiero dejar de decirles que hace tan solo cuatro años se dio una coincidencia insólita en Latinoamérica y el Caribe. Cuatro mujeres eran presidentas al mismo tiempo. Acá en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En Brasil, Dilma Rousseff. En Chile, Michelle Bachelet. Y Laura Chinchilla en Costa Rica. Ahora no queda ni una. Hoy, mientras los estados se repatriarcalizan, y esto lo vemos en cada foto de las reuniones de este gobierno, las feministas estamos acá, discutiéndoles a uno de los poderes del Estado. Nuestra manera de construir política desborda el dique de contención en el que se piensa en forma y en contenido de la política tradicional. Aunque el feminismo ha sido históricamente un actor político subestimado, acá estamos, discutiéndole al Estado qué relación queremos con nuestros propios cuerpos. En estas audiencias, hemos sido testigos y testigas de escenas de ciencia ficción explícita. Muñecos de plástico que adquirieron estatus de personas. Coágulos de sangre que se movían en las pantallas. Fetos de arcilla que estaban sentados entre el público. Quiero compartir con ustedes otra ciencia ficción, para pensar este tema que nos convoca. Imagínense por un momento, un mundo, una sociedad en la que las mujeres, en la que más de la mitad de la población no puede decir que no. No tiene derecho a decir que no. Una sociedad donde las mujeres fuimos despojadas de todo. De mirar a los ojos a los otros, del dinero, del trabajo, de la familia, de los libros, de la posibilidad de hablar en público. Una sociedad en la que nos arrebataron hasta nuestros propios nombres, nuestra identidad. Imagínense por un momento esta distopía. Una sociedad gobernada por una tiranía fascista y religiosa y fundamentalista, que tomó el poder y obligó a un grupo de mujeres a las que llamó criadas, a vestir capas rojas y cofias blancas. Esas criadas caminan con la cabeza gacha, son obedientes y silenciosas. Y lo más cruel de todo, cumplen una única función en esta sociedad, ser reproductoras y esclavas de la especie. En esa sociedad distópica, la sexualidad de las mujeres está sujeta a la procreación. La maternidad tradicional es la base de la identidad femenina y se condenan las diversas formas de vivir la sexualidad. Todos los meses las criadas son violadas en un acto que llaman la ceremonia, en ese acto. Esas criadas tienen que parir hijos para las familias del poder, hijos productos de esas violaciones, como si fueran envases. Sus ovarios y sus úteros son lo único que importan en esta sociedad. Por este mismo estrado, por acá, pasaron muchas personas a las que les gustaría que esta distopía fuera realidad. Muchas de ellas están acá presentes también. En 1984, la escritora Margaret Angud imaginó esta ciudad, esta sociedad, y escribió un libro en clave de denuncia, El Cuento de la Criada. Un libro de ficción que se convirtió en serie televisiva en 2017 y que seguramente algunos o algunas de ustedes conocerán. Y si no la conocen, se las recomiendo. ¿Qué tan lejos queda esta distopía de nuestra realidad en Argentina? ¿Cuántas historias replican en parte el cuento de la criada? ¿Cuántas mujeres en Argentina se sienten presas de sus propios úteros? ¿Cuántas son castigadas con el poder punitivo del Estado porque no quieren ser madres? En nuestro país todavía hay muchas mujeres lesbianas, travestis y trans que no tienen derecho a decir que no. Las nenas no tienen derecho a decir que no. Aún cuando podrían acceder a un aborto legal, depende de qué provincia estén, si ese derecho se cumple. En Mendoza, una nena de 11 años está sufriendo un embarazo forzado. En Salta, otra de 10 años también. Decir que no tiene que dejar de ser un privilegio en este país. Vengo a reivindicar el derecho a decir que no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido, la heterosexualidad obligatoria, la maternidad también. El grito de Ni Una Menos fue, es y será eso, plantarse frente a lo que no se desea. Estamos transformando los pactos sexuales, sí, porque esta lucha es una lucha por la ciudadanía sexual y no vamos a parar hasta que la sexualidad y la reproducción se ejercen desde la autonomía y desde la libertad. Formo parte de una generación de feministas que somos nietas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Un minuto. Somos hijas del 2001. Aprendimos de Luana Berkins y de Diana Zacayán. Nuestra escuela son los encuentros nacionales de mujeres, una experiencia política inédita en el mundo. Nosotras nos organizamos y gestamos luchas. Parimos el primer Ni Una Menos. Le hicimos el primer paro a este gobierno y empujamos desde acá, desde Argentina, el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, con más de 50 países en el mundo. No nos imaginan a nosotras con túnicas rojas y cofias blancas. No somos criadas ni vamos a ser criadas. En lo personal, puedo decir que aborté. Pude decir que no. Soy una privilegiada. Quedé embarazada porque los métodos anticonceptivos fallaron. Aborté con pastillas. Quiero vivir en un país donde todas tengamos derecho a decir que no y que en ese camino no se nos vaya la vida ni nos condenen a la cárcel. Tenemos que avanzar hacia una ley que amplíe derechos, que amplíe posibilidades y proyectos de vida, que nos permita decir que no a un embarazo, para decir que sí a un listado infinito de deseos y de formas de vida. El próximo 4 de junio nos vemos en las calles para seguir defendiendo esta ley, la ley de la campaña, construida por el pueblo feminista. Sin aborto legal no hay ni una menos. Gracias. Tiene la palabra Cecilia Beatriz Molina, técnica superior en comunicación social. Buen día, muchas gracias por esta oportunidad. Ojalá que este humilde aporte sea positivo a la hora de tomar la decisión tan importante que tienen para nuestro país. Quiero contarles que soy mamá de una pequeña de 9 años que fue anhelada y buscada, pero durante el embarazo se manifestó un trastorno hepático capaz de matar a mi hija dentro de mi vientre. Sentí que mi propio cuerpo, al que preparé previamente, era la amenaza más grande para mi pequeña. Solo me consolaba sentir sus pataditas y saber así que aún vivía. De igual manera me imagino a las miles de argentinas que ven su cuerpo como el atacante de sus hijos, sean por las pérdidas involuntarias de sus embarazos o porque directamente no logran concebir. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué aquellas madres que han logrado este milagro desean arrebatar la vida de sus pequeños por nacer? En distintas entrevistas mantenidas con mujeres a favor del aborto, me han sostenido que simplemente no lo desean, que no en este momento, no de esta manera. Y presentan muchos argumentos más que válidos a la hora de pensar la maternidad, olvidando que ambas vidas son importantes y que siempre hay alternativas antes del aborto. Las mujeres jamás estamos 100% listas para ser madres. Nunca tendremos el dinero suficiente, la preparación académica, ni pensaremos o entenderemos la magnitud de lo que significa ser portadoras de vida. También me han argumentado que corremos en desventaja respecto a los hombres. Parece que siempre la mujer es la que tiene que ir a la defensiva, búsqueda y reconocimiento de sus derechos. Piensan que el hombre puede tener sexo sin consecuencia y tras una relación seguir adelante con sus vidas. Es por eso que desean la aprobación del aborto para echar mano de él cuando ocurra un accidente o surja una molestia para su proyecto de vida, como se intenta definir y cosificar al hijo que gestaron. Es duro pensar que un hijo nos va a anular como personas, cuando muy por el contrario, ellos son los que se transforman en nuestro motor e impulso en cada emprendimiento que tengamos por delante. Nos convierten en leonas aguerridas, con un temperamento pujante y de lucha más intenso que descubrimos cuando lo tenemos con nosotros. Creo firmemente en que el hombre y la mujer deben gozar de los mismos derechos y deben ser responsables de sus obligaciones. Sin embargo, al hablar de igualdad, debe ser entre iguales. Los hombres y mujeres tenemos características propias de nuestros géneros que nos hacen inevitablemente diferentes, unos con más habilidades que otros y viceversa, porque tenemos características fisiológicas propias. Es por eso que lo que muchas ven como un peso o una maldición, deben verlo como realmente es un privilegio, porque los hombres, por más que intenten, jamás podrán sentir un hijo en su vientre y sentir sus señales vitales dentro suyo. Entonces, ¿dejamos a los hombres fuera de este debate? Les pregunto a los señores diputados aquí presentes, a los hombres, ¿ustedes tienen derecho a opinar sobre el aborto? No solo tienen la obligación de opinar, sino que también deben darle una solución, porque también son parte. A la hora de hablar de concepción es necesaria la presencia de ambos sexos, de la misma manera que debería ser en la toma de decisiones sobre el embarazo y sobre la crianza de nuestros hijos. Ambos son responsables y no debe haber decisión unilateral en este aspecto. El hombre también tiene voz y voto. Sé que se los deja de lado en este debate bajo la consigna y cito, muerte al patriarcado, machete al macho, abogando que no tienen ni útero ni ovarios para opinar. Sin embargo, tal como la mujer, también padecen de síntomas post-aborto y merma justamente su valor masculino a causa del derrotismo de no poder proteger a su generación. Analizando las redes sociales y los cientos de miles de comentarios que han surgido a raíz de este debate, he notado cómo el hombre, fuera del ámbito virtual, siente que no tiene la libertad de dar a conocer su verdadero parecer porque teme ser tildado de machista y hasta de violento. Pero mediante las redes sociales, los resultados sorprenden y mucho. Son miles los hombres de nuestro país que defiendan la vida, que debaten, que marcan postura y que dan su punto de parecer mediante este medio porque fuera de este ámbito, siente que no pueden confrontar a la mujer. A tal punto que imagino la frustración de este hombre, este padre de la puerta de la clínica que sabe que allí adentro está su mujer, que en forma unilateral decidió ponerle fin a la vida que gestaron juntos. Por eso invito a los hombres a despertar y no callar, a no quedarse de brazos cruzados y salvar la vida de sus hijos, pero fundamentalmente a ser hombres de verdad, que no se borran y que no solamente acompañan a las mujeres, sino que también se comprometen con sus hijos. Que hay abortos y muchos es verdad. De igual manera que lamentablemente hay abusos, robos, violaciones y asesinatos. Sin embargo, esto no debe habilitar a los legisladores a consentirlo y legalizarlo. Su obligación es velar por el uso y las buenas costumbres de una comunidad cuya tendencia es pensar que porque es legal, está bien. Y las leyes no son perfectas, son falibles y muchas veces se constituyen en inconstitucionales, pero en el mientras tanto de su aplicación, se tuerce la conciencia de nuestra comunidad. Se permite hacer algo que es malo, como bueno, y lamentablemente como argentinos tenemos que pagarlo muy caro. Un minuto. Por eso, como profesional, como ciudadana, como mamá y como mujer, les ruego a los legisladores que recuerden su juramento al momento de asumir. Vivamos como argentinos con una ética más elevada. No podemos convertirnos en una sociedad tan desalmada, sin amor, tan dura. Es triste que una sociedad involucione hasta terminar con la vida de un niño por nacer. La decisión que hoy tomen no solo salvará a su generación, sino también la descendencia de miles de argentinos. Ustedes tienen la responsabilidad, pero también tienen el privilegio de votar para salvar las dos vidas. Les ruego que para ello hagan uso de la razón, de su conciencia y de su corazón. La Argentina ya ha demostrado que está a favor de la vida y los respalda en esta decisión trascendental. Pido a Dios que los ilumine y les dé sabiduría para despejar cualquier duda y temor, pero fundamentalmente para que les dé la valentía, tanto a las mujeres como a los hombres legisladores, a votar correctamente. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Tiene la palabra Alejandra Darín, actriz, presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Buenos días, muchas gracias. El tiempo nos atraviesa, atraviesa cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras vidas, a su vez, atraviesan el tiempo de la humanidad que nos ha tocado vivir. Somos tiempo, también, por ejemplo, para darnos este debate, que no es un debate sobre el aborto, sino sobre la necesidad de legislarlo para que dejen de morir tantas mujeres, para que dejen de ser condenadas tantas y tantas otras dejen de ser mutiladas para siempre. Un debate fundamental como para haber sido tan largamente postergado. En Argentina se realizan cientos de miles de abortos, 55 millones en el mundo entero según la Organización Mundial de la Salud. La realidad nos indica que en nuestro país esos abortos, por ser ilegales, se llevan a cabo en condiciones miserables y, en muchos casos, de extrema insalubridad. Negar la realidad o tener una actitud hipócrita ante ella no nos ayuda a enfrentarla y es sabido que nada resuelve. La humanidad se desarrolla en el tiempo a pesar de los tiempos que nos tomamos, a pesar de la hipocresía y la crueldad de tantos. Y es en ese devenir del tiempo de la humanidad que las mujeres, sin importar nuestras creencias, sin importar nuestra edad, ni nuestra clase social, ni ninguna otra variable, hemos sido y seguimos siendo estigmatizadas. Brujas, tortas, gordas, frígidas, viejas, rubias tontas, locas, negras, feminazis últimamente. Una larga lista inagotable, repleta, además, de términos insultantes, que por consideración a este debate preferimos no reproducir, pero que todos conocemos y que sólo definen a quien los profiere. Calificativos que pretenden humillarnos, herirnos de muerte, ahogarnos, si fuera posible, en el silencio. Cada una de nosotras sabe de esa opresión, aunque lo nieguen. En la calle, todas. En el trabajo, muchas. Y algunas, aún, hasta en sus propias casas. A tal punto estamos estigmatizadas, que circula por ahí la malsana e intencionada costumbre, de algunos, de intentar establecer que si reclamamos, por los que consideramos nuestros derechos, e incluso si reclamamos por nuestra vida, nos estamos victimizando. Para que quede claro de una vez por todas, no necesitamos hacerlo, somos víctimas. y es eso lo que venimos a cambiar en la calle y acá también. Detrás de cada mujer que aborta hay necesariamente un hombre. Pero a nadie se le ocurriría el absurdo de condenarlo a la cárcel, a la mutilación o a la muerte por eso. En cambio, el absurdo se vuelve castigo para una mujer, a punto tal de ser condenada por un aborto espontáneo. Como Belén, en Tucumán, por ejemplo, detenida en marzo de 2014, condenada en mayo de 2016, y absuelta hace pocos días, luego de estar presa dos años. se vuelve castigo hasta para nenas de 10 o 12 años obligadas a ser madres luego de sufrir reiteradas violaciones. ¿En qué momento se nubla la razón? ¿En qué momento se pudre el corazón? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que dejen de condenarnos y castigarnos por ser mujeres? ¿Cuánto tiempo más para dejar de decirnos qué y quiénes somos y qué debemos hacer con nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más para que el Estado finalmente decida proteger los derechos, las elecciones de vida y la vida misma de una mujer? Queremos un Estado al que le importen las personas sin discriminación ni prejuicios. Un Estado que deje de ser cómplice de los crímenes que se cometen contra las mujeres y del negocio turbio practicado sobre nuestros cuerpos que supone el aborto clandestino. Las mujeres tenemos memoria, memoria de nuestro dolor y del dolor ajeno, pasado de generación en generación. Y tenemos una profunda gratitud hacia las mujeres que nos precedieron en el camino de nuestra lucha. Nos basta recordar algunas de ellas para sentirnos convocadas, todas. Cecilia Grierson, primera médica de nacionalidad argentina luchadora inclaudicable por el acceso de las mujeres a la educación. Julieta Lanteri, también médica, que por su enorme convicción en 1911 se convirtió en la primera mujer que votó en Argentina y en Sudamérica. Y en 1919 fue la primera mujer en ser candidata para ocupar una banca en esta Cámara de Diputados de la Nación. Otros tiempos de una Argentina en la que el derecho a la educación y el derecho a la participación política estaban absolutamente vedados a las mujeres. Fue Lanteri quien dijo mis actos son una afirmación de mi conciencia que me dice que cumplo con mi deber. Un minuto, Alejandra. Una afirmación de mi independencia que satisface mi espíritu y no se somete a falsas cadenas de esclavitud moral e intelectual. Y una afirmación de mi sexo del cual estoy orgullosa y para el cual quiero luchar. Las actrices y los actores sabemos el valor que tienen los silencios, tanto como lo tienen las palabras. Y ya que estuvimos hablando de tiempo, quiero pedir por último un momento de silencio y reflexión en memoria de todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos por la indiferencia de un Estado que hasta ahora no supo ser justo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el doctor Héctor Gustavo Di Mónaco, abogado especialista en gestión institucional educativa, director general del Colegio Sagrado Corazón, profesor de política y legislación educativa en la Universidad Católica Argentina de Rosario. Agradezco este espacio que me ha asignado la autoridad de esta comisión interparlamentaria para poder opinar sobre el tema que nos ocupa la despenalización del aborto. Soy un padre de familia casado con cuatro hijos y dos nietos, abogado con 37 años de ejercicio, y mi trabajo es enseñar y gestionar en una institución educativa. Hoy siento y vivo la educación como la gran esperanza del pueblo argentino, de todos los argentinos. En esta breve introducción, quiero manifestar que tenemos que educar para vivir en un país con una cultura respetuosa de los derechos humanos y la Constitución Nacional. Desde 1994, Argentina se enroló decisivamente en el movimiento neoconstitucionalista corriente de validez universal que declara garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como manifestación de la dignidad humana. No dudo entonces que con el aborto libre, legal y gratuito se va a herir gravemente la coherencia de la Constitución Nacional en su comunión con los tratados internacionales de los derechos humanos. Pero por sobre todas las cosas, discutir este tema en el año que vamos a celebrar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica sin lugar a dudas que formamos parte de un pueblo herido en su cultura por la contradicción, contradicción que se evidencia en algunas realidades que creo importante destacar en esta breve exposición. Decimos ser una nación que honra la defensa de los derechos humanos y estamos aquí discutiendo si el derecho humano de una persona puede prevalecer sobre el derecho de otra. Argentina ya aprendió con el nunca más del fiscal extracera que los derechos humanos son universales, inalienables, innegociables. Decimos que estamos en contra de toda dictadura, pero cabe alguna duda que habilitando esta práctica le estamos adjudicando a la mujer la decisión y a otras personas que gestionen esa decisión e induzcan a ella con un comportamiento que reprime el derecho humano a la vida de la persona por nacer, que tiene tanta importancia como la vida de su madre. Se dice que se pretende imponer un régimen teocrático por sobre la voluntad del pueblo que tiene una constitución laica. Quiero recordarle a los que afirman esto que la compasión, la atención al más débil, al más indefenso, no es una característica exclusiva de las teocracias. Por el contrario, es el denominador común de todo Estado de derecho que se precie de ser humanista, respetuoso de la persona, sea cual fuere su estado o situación y desde el momento mismo de su concepción. La idea de matar la vida por nacer no puede ser considerada de avanzada. Sí sería de avanzada en nuestra sociedad que la misma se ponga al servicio de la mujer en crisis frente a esta decisión con equipos interdisciplinarios con equipos interdisciplinarios que la misericordien, la contengan, la sostengan y la orienten a vivir actitudes magnánimas y altruistas. No dudo que nuestras universidades gestan en sus senos profesionales plenamente capacitados para imprimir en nuestra cultura un sello de progresismo generoso que contenga a la mujer que sufre y necesita luz frente a estas determinaciones. Decimos que estamos en contra de la impunidad cuando se violan los derechos humanos y nos estamos planteando que quede exenta de reproche de la sociedad el conjunto de las personas que llevan a la mujer a tener que enfrentarse a esta decisión a la que no llega libre de dudas, incertidumbre y angustia. Salvo el violador, el resto de los varones que engendran una vida no querida están invisibilizados. sin ese varón el embarazo no se hubiera provocado. Me pregunto si esto no es contradictorio en nuestra cultura que pretende desterrar de ella el machismo y el patriarcado cuya erradicación pretende. Estamos premiando con la impunidad al varón que se apropia de la vida de la mujer que estafa sus sentimientos que ejerce una sexualidad irresponsable y al premiar esta impunidad estamos en una cultura contradictoria. El Estado no puede desconocer que la única protección del embrión es la ley y que la madre de ese ser humano en gestación puede recibir del mismo Estado y las organizaciones libres del pueblo todo tipo de protección. A ustedes señores legisladores les pedimos que hagan el mayor de los esfuerzos por valorar la propia identidad y los propios valores del pueblo contra la influencia de presiones y modelos de convivencia que debilitarán el respeto de la vida y nos entregarán a la triste cultura del descarte. Quiero terminar citando al actor Oscar Martínez que en su prosa que me palpen de armas termina diciendo que la muerte no nos hiera en vida que la ferocidad no nos pueda el alma que nada troque nuestra dicha de estar despiertos que una caricia nos atraviese como una flecha jubilosa y radiante besemos a los que amamos amémosnos señores legisladores la decisión de tener un país que ayude a la mujer que necesita auxilio y protección está en sus manos. gracias gracias Héctor tiene la palabra el doctor Gabriel Lerner abogado especialista en derechos de niños y niñas hola muy buenos días a todos a todas este debate para analizar propuestas que amplían el marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo tiene una enorme trascendencia en nuestra sociedad saludo la decisión del congreso y especialmente hago mi reconocimiento a su principal protagonista esa marea humana potente creativa y transformadora que destaca y me atrevo a decir que esperanza en esta argentina que duele hablo claro del movimiento de mujeres en lo personal agradecido por la invitación a aportar un humilde granito de arena en esta discusión hay una primera cuestión que quiero destacar no se debate aborto sí aborto no educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir enseña la campaña por el aborto legal seguro y gratuito el aborto es inmoral repudiable hasta un asesinato se dice desde las propuestas que resisten la ampliación de la legalización pese a las profundas diferencias existe un punto de convergencia muy importante preferimos que no haya abortos deseamos que se produzcan la menor cantidad de abortos en la medida de lo posible y eso nos une qué relación existe entre esa expectativa común con mantener criminalizados los abortos las normas penales vigentes están prontas a cumplir un siglo de vida y sabemos que no sirvieron para evitar que haya miles y miles de abortos si lo que todos queremos es que se produzcan la menor cantidad de abortos y sabemos todos también que la amenaza penal no produce ese resultado ratificar o no la vigencia de esas normas no puede homologarse si media honestidad intelectual a una opción entre aborto sí y aborto no este congreso debe dar una respuesta clara sincera sin dobleces a la sociedad y por lo tanto se impone discurrir responsablemente sobre la respuesta estatal apropiada ante abortos que como todos sabemos continuarán acaeciendo inevitablemente pienso y hablo desde lo aprendido en más de 25 años de trabajo estudio y militancia en relación con los derechos de niños niñas y adolescentes en defensorías en barrios populares en organismos de derechos humanos o en responsabilidades de gestión en los recientes gobiernos nacionales y populares en esos escenarios la criminalización del aborto se muestra muy nítidamente como fuente de sufrimiento y desigualdad como factor determinante en la negación de derechos básicos a la salud y a la autonomía y como una amenaza cuando no una violación lisa y llana del derecho a la vida de niñas adolescentes y mujeres adultas las sanciones penales que se proponen derogar no se muestran en los ámbitos sociales e institucionales de protección a la infancia como tutela de ninguna vida sino todo lo contrario desde la perspectiva del sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia dicha legislación no soluciona ningún problema real sino que crea nuevos y agrava otros ya existentes es por eso que en el campo de quienes trabajan con los chicos y chicas en especial con sus segmentos más pobres y entre quienes defienden sus derechos son numerosos y crecientes los actores que apoyan los proyectos despenalizadores por el contrario la resistencia al cambio proviene casi exclusivamente de quienes asumen la cuestión desde una perspectiva puramente religiosa quiero destacar otra dimensión de estos debates que es muy importante y ha sido esclarecida en audiencias anteriores ha quedado demostrado de manera contundente que es completamente falso que exista un enfrentamiento una supuesta enemistad entre nuestra constitución el derecho internacional de los derechos humanos por un lado y la posibilidad de legalizar un amplio radio de protección del aborto voluntario por el otro disfrutamos de precisas exposiciones sobre el fallo fal de la corte sobre la resolución de la comisión interamericana en baby boy sobre la sentencia de la corte en artavia murillo sobre el dictamen del comité de derechos humanos en el caso del MR o bien citas sobre las recomendaciones y observaciones del comité de derechos del niño de naciones unidas o del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer esas exposiciones marcan un antes y un después los y las representantes del pueblo en esta cámara pueden o no estar a favor de los proyectos pero ahora todos sabemos que los mismos no colisionan con la constitución nacional ni con los tratados de derechos humanos y en particular con la convención sobre los derechos del niño las propuestas de despenalización son plenamente constitucionales y convencionales uso los últimos minutos para introducir una humilde sugerencia puntual en los proyectos se observa un valorable esfuerzo por regular el acceso al aborto legal y seguro de niñas y adolescentes y garantizar el ejercicio efectivo del derecho que se les reconoce ese compromiso de los y las diputadas se corresponde con una realidad dramática cada día más visible lo que hoy identificamos como maternidad infantil forzada cambia drásticamente para mal por cierto la vida de miles de niñas y adolescentes más de 3.000 de ellas menores de 15 años son madres anualmente en nuestra patria entre las niñas más pequeñas los embarazos son causados mayoritariamente por abusos sexuales por violaciones la sanción de una ley nacional que garantice el aborto legal y seguro es una necesidad imperiosa para las pibas para las gurisas para las changuitas en nuestro país muy especialmente a la luz de las dificultades que se evidencian para que la protección provenga solamente de guías protocolos o recomendaciones sin embargo el mero reconocimiento del derecho puede ser insuficiente si no se prevén algunas condiciones de su posterior implementación y hay allí un tema particularmente complejo en relación con la edad y las competencias bioéticas de las niñas en especial de acuerdo a la previsión del artículo 26 del código civil con las que tienen menos de 13 años y carecen de acompañamiento de sus progenitores o directamente los mismos se oponen al aborto muchas veces contrariando su interés garantizado en la convención y las leyes locales comparto el ánimo desjudicializador que impulsan los proyectos pero me permito poner en duda que los hospitales y otros establecimientos sanitarios resulten idóneos en situaciones legalmente complejas para adoptar una decisión cuando haya intereses contrapuestos o al menos no convergentes entre la niña o adolescente y sus progenitores un minuto considero y de allí mi sugerencia que se evalúe dar intervención a los órganos administrativos de protección de derechos previstos en la ley 26.061 y que el nuevo código civil y comercial ha reconocido al regular las adopciones las defensorías órganos de protección servicios locales diversos nombres conforme la organización de cada jurisdicción pueden contribuir a superar este tipo de tensiones escuchando a las niñas y adolescentes y promoviendo soluciones que respeten sus superiores intereses convertir en ley la ampliación de la legalización del aborto voluntario y asegurar que el mismo se desarrolle en condiciones de seguridad es una buena noticia para nuestra sociedad y para los derechos de nuestras mujeres y estoy seguro quizás es aún una mejor noticia para los derechos de nuestras niñas y adolescentes a lo largo y ancho de todo nuestro país muchas gracias muchas gracias Gabriel tiene la palabra la doctora Ana María García Martín del Parini médica ginecóloga y obstetra y diplomada en bioética especialista en salud pública buenos días a todos acá presentes agradezco la oportunidad que me dieron de intervenir en este debate en primer lugar quiero señalar que como médica comparto con la ciencia que la vida comienza desde la concepción ya fue comprobado y dicho a través de numerosas organizaciones acá la Academia Nacional de Medicina y también el profesor Jerome Leréon padre de la genética molecular moderna que cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide comienza una nueva vida no es cuestión de opinión o ideología sino que es una evidencia experimental quiero hablar un poco acerca de las malformaciones de los niños dentro del vientre materno los avances tecnológicos han permitido y también los quirúrgicos muchas veces poder poder intervenir en esos casos y muchas madres decían no seguir con su embarazo como normalmente ha pasado en mi experiencia asistencial de muchos años de 43 años de profesión y no deciden abortar por eso esta ley establece también el malformado dentro del vientre materno que hay que también abortarlo en estos tiempos el aborto químico es lo que más figura en plaza como las antiprogesteronas y también las prostaglandinas con un misoprostol pero nadie le dice a la mujer todas las complicaciones que puede concebir todo esto el asunto es que en Francia después de 43 años de uso de misoprostol el laboratorio Pfizer lo ha quitado de la venta dado todas las complicaciones que trae este producto las dos vidas están en riesgo porque una va a desaparecer y la otra indudablemente también tiene riesgo y consecuencias tanto físicas ya han explicado todo eso acá como también psicológicas y psiquiátricas que son las que más perduran en el tiempo yo he tratado por años el síndrome post-aborto que ahora quieren decidir que no existe y lo que no pueden olvidar estas mujeres nunca es el trauma ese del momento en que se produjo el aborto solamente con una asistencia integral que ocupa la parte psicológica y la espiritual pueden salir libres de ese peso que tienen por años la salud pública atiende a los dos pacientes uno tiene autonomía como la madre para decidir qué es lo que va a ser o no pero el otro no tiene autonomía y no puede decidir qué va a ser de su de su futura vida por lo tanto este también quiero recalcar acá que en muchos casos la mujer es inducida también a realizar un aborto porque está en un estado de vulnerabilidad soluciones para este problema hay muchas políticas públicas que contemplen educación sanitaria integral para la familia educación sexual no sustentada en ideología sino respetando el ciclo biológico psicológico y sexual de cada individuo la educación de los hijos es prioridad de los padres y es responsabilidad de los padres por lo tanto el estado o los gobiernos no pueden impulsar una educación porque educación es formar en valores por lo tanto cada uno de nosotros tiene la potestad de decidir qué tipo de educación se le da a los hijos la ley 26.150 de educación sexual integral en su artículo quinto dice que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural respetando el ideario institucional y la convicción de sus miembros la comunidad educativa está formada por padres alumnos y los maestros por lo tanto en este artículo quisiera resaltar señores diputados que no se ha cumplido hasta ahora ¿sí? la atención y el seguimiento de todo embarazo vulnerable con equipo multidisciplinario con asistencia social y económica si es necesaria la planificación familiar y acelerar los mecanismos de adopción soy defensora de los derechos de nuestro sexo género es decir de las mujeres por la igualdad de oportunidades laborales sociales culturales de educación y estoy en contra de todo tipo de violencia contra la mujer como lo hicieron las primeras feministas de equidad a mediados del siglo XIX y parte del siglo XX pero este feminismo no se trata de eso por lo que yo veo y percibo hemos sido muchas veces no solo burladas ni discriminadas y también violentadas por pensar diferente creo que como mujeres deberíamos pensar en que si nosotros no tenemos que ser cosificadas tampoco lo tiene que ser la vida humana que está dentro del útero los argumentos son muchos y variados en defensa de las dos vidas pero a pesar de ser médica y consejera no quiero expresarme desde esa perspectiva sino desde la libertad y los derechos como mujer como mujer tengo la libertad de concebir y de no concebir como mujer tengo la libertad de ejercer mis derechos sexuales y reproductivos o no ejercerlos como mujer tengo la libertad y el derecho de tener una vida con igualdad de oportunidades en las áreas mencionadas anteriormente acerca del feminismo de equidad como mujer no tengo la libertad y el derecho de empoderarme de la vida del otro desde el vientre y en cualquier etapa de su desarrollo el empoderamiento de la mujer feminista en estos momentos es lo que lleva a esta situación de extremos de violencia permanente por querer imponer un pensamiento único intolerante y discriminatorio hacia los millones de mujeres y varones también que no pensamos en extremos y deseamos la libertad y derechos de pensamiento de expresión y de vida y todo existe esto porque hay imposiciones de organismos internacionales lo que quiero decir es que pensemos en un país donde haya trabajo educación vivienda y tantas otras oportunidades para todos donde el vasto territorio argentino sea ocupado y que no se pueda hablar más acerca de aborto sí y aborto no nunca sentí que me oprimieran en el desarrollo de mis habilidades y proyecto de vida al contrario nací en una familia de clase media para abajo no existen seres humanos descartables ni de primera ni de segunda hice trabajo territorial en lugares de vulnerabilidad extrema desde mi adolescencia durante mi residencia médica y posteriormente y aún hasta ahora en conurbano bonaerense en impenetrable en la patagonia y otros por lo que hablo desde el conocimiento cuidando siempre las dos vidas y toda vida seguramente muchas no estarán de acuerdo pero la asistencia que se brinda es integral donde el área espiritual adquiere prevalencia para salir de situaciones extremas hay una ley universal y popular que es la de la siembra y la cosecha sembramos vida cosecharemos vida por eso les digo a todos ustedes señores diputados y señoras diputadas apostemos a la vida y dejémoslos vivir porque ellos o ellas pueden ser los que en el futuro se sienten en los lugares que hoy ocupan ustedes dejemos vivir a todos esto es verdadero progresismo avanzar hacia una vida más digna y plena para todos ni una menos ni uno menos ni nadie menos toda vida vale muchas gracias muchas gracias Ana María tiene la palabra el doctor y licenciado Carlos Lista profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba sociólogo y abogado muy buenos días en principio yo quiero agradecer la invitación a participar en este histórico debate que ha sido tan largamente postergado y me congratulo y nos congratulo de que podamos estar aquí hoy como sociólogo desde principio de la década del 90 estudié o investigué las opiniones las valoraciones las actitudes de la población respecto al aborto tanto a la moralidad como a la penalización despenalización del aborto y la pregunta que nos guiaba entonces y que me guía hoy alrededor del cual quiero organizar la presentación es si existe la suficiente sustentabilidad o el suficiente sustento social para legalizar el aborto ya en los 90 posiblemente antes porque las opiniones y los valores no se forman en poco tiempo ni se cambian en poco tiempo ya en los 90 decía la mayor parte de la población o una amplia mayoría de la población allí donde se investigaba sobre el tema porque era todavía no se discutía públicamente este tema y se investigaba poco allí donde se investigaba decía la mayor parte de la población estaba a favor de la legalización despenalización se hablaba entonces de la despenalización del aborto en general es decir la población tenía una una situación de distanciamiento de la actual ley que es la que hoy se discute de la que penaliza el aborto es decir se mostraba más abierto más avanzado la mayor parte de la población porque esto las opiniones nunca son unánimes frente a esta práctica y lo interesante por ejemplo en Córdoba que es la digamos provincia donde provengo alrededor del algo más del 55 algo así como el 58 si mal no recuerdo el 58% de la población estaba a favor de la legalización de la despenalización del aborto en general y también lo estaba a favor especialmente en aquellas causales como la muerte de la mujer cuando había riesgo de muerte por la enfermedad por la probada deformidad del feto no la temida sino la probada cuando el embarazo es resultado de violaciones o de incesto cuando la mujer tenía sida lo cual era un tema importante en esas décadas es decir ya vemos que hay una actitud veíamos entonces que había una actitud de apertura diríamos en cuanto a la legalización del aborto pero lo que es interesante destacar y este es otro dato importante es el hecho de que quienes estaban a favor tomaban la mayor parte de quienes estaban a favor tenían una diríamos una actitud de reserva o de distanciamiento sobre la moralidad del aborto es decir la mayor parte de la población distinguía entre lo que es eran sus propias convicciones morales o religiosas y por otra parte el uso que querían o que debía hacerse de la ley y esto es importante tener en cuenta especialmente cuando nos estamos hablando frente a legisladores que son los que van a cuando escuchamos muchas veces esta idea de que muchos de que diríamos están a favor de la mantener la penalización se amparan en convicciones propias en convicciones religiosas y morales propias cuando en realidad los legisladores no se representan a sí mismos sino que representan a la población que los votó eso era entonces ¿qué pasó después? bueno después se ampliaron las investigaciones y continuaron y las tendencias siempre se mantuvieron más o menos en el mismo sentido y quiero citar una en particular que fue realizada también en Córdoba en el 2011 por un psicólogo social Hugo Rabia que tomó en parte los instrumentos de recolección de datos que utilizábamos en los 90 y lo que hace comparable los resultados y este investigador encuentra de que en realidad las tendencias las tendencias de algún modo se manifiestan en el mismo sentido pero se profundizan es decir que la población había avanzado en su apertura respecto a la despenalización del aborto y ya se hablaba de legalización del aborto manteniendo un mayor distanciamiento con la ley que actualmente nos regula además es importante recordar otros aspectos uno de ellos es el hecho de que podemos estar de acuerdo de que la ley actual es altamente ineficaz en lograr lo que parecería que quiere lograr y en evitar lo que parecería que quiere evitar por lo tanto la idea es qué sentido tiene mantener una ley que tiene estas características es decir que es altamente ineficaz más allá de la función simbólica que puede tener su mantenimiento para algunos grupos de poder especialmente religiosos la ley en realidad lo que está haciendo es la ley que criminaliza lo que está haciendo es invisibilizando la práctica por lo tanto sería deseable que esta como diríamos sería deseable su derogación para visibilizar para hacer posible conocer la práctica del aborto en su magnitud en sus modalidades en sus características en su distribución geográfica en las motivaciones que tienen las mujeres para realizarlo y con ello poder realizar un diagnóstico razonable que permita avanzar que permita la paternidad responsable la reducción de los embarazos no deseados y sobre todo que cuando el aborto se realice se haga de manera segura y gratuita es de esperar entonces que los legisladores estén a la altura de lo que es el sentido común lo que ya es de sentido común de la mayor parte de la población de aquella población que los ha elegido para que sean sus representantes en este tema como en otros otros temas muchísimas gracias muchas gracias convocamos ahora a Mariano Asla doctor en filosofía y vocal del comité de ética de medicina señores diputados señoras diputadas ánimo ya falta menos estamos llegando al final de este periodo de plenarias y es tiempo de hacer un balance en primer lugar quiero manifestar mi reconocimiento por hacer posible una discusión como estoy seguro no hubo otra en la historia de nuestra democracia chapó ha sido un proceso largo intenso y apasionante de sesiones maratónicas en las que se han escuchado cerca de un millar de voces de gente común y de especialistas de un lado y del otro debido a la peculiar naturaleza del asunto a lo largo de estos meses se han sometido a discusión cuestiones de todo tipo y de enorme complejidad cuestiones biológicas con foco particular en el problema de la embriología humana y en el comienzo de la vida humana cuestiones médicas como la incidencia del aborto y los riesgos de la mujer cuestiones psicológicas como la existencia o no del síndrome post-aborto cuestiones filosóficas en torno a la definición de la vida y a la definición y estatus de una persona humana cuestiones ideológicas acerca del rol del Estado y del límite de las libertades individuales cuestiones jurídicas acerca de la naturaleza de la ley y la función de la ley respecto de aquellas cosas que nos gustaría evitar cuestiones económicas en torno al costo que el aborto traería al sistema de salud y a la priorización en un país como el nuestro de recursos escasos cuestiones de género se ha debatido si es un asunto exclusivamente de mujeres o si por el contrario compromete a todos los seres humanos cuestiones de género se ha discutido el tema de cómo el aborto selectivo ha acabado en muchos países del primer mundo o casi pretende acabar con algunas discapacidades como el síndrome de Down y finalmente también han salido cuestiones religiosas a lo largo de estas exposiciones los ponentes con muy buenas intenciones han ensayado arengas emotivas y aburridas disertaciones discursos elegantes y monólogos enrevesados analogías que aplican poco y otras que no aplican nada comparaciones con países con los que nos parecemos un poquito y comparaciones con países con los que no nos parecemos en nada razonamientos válidos y razonamientos inválidos luego la guerra de los datos se han esgrimido datos verdaderos y datos falsos recurriendo a estadísticas infladas y desinfladas y aún contra las evidencias en la mesa se han repetido estadísticas infladas y desinfladas y en cada una de las aristas de este complejo problema se han opuesto tesis opuestas hasta límites inverosímiles se ha sostenido que el aborto es un retroceso a la barbarie y que es un logro de nuestro tiempo que es un infanticidio un crimen y que es un derecho humano que el Estado debe prohibirlo y que el Estado debe garantizarlo que el médico que lo realiza debe ser castigado y que el que no lo realiza debe ser castigado que debe prohibirse desde la concepción que debe autorizarse desde la semana 12 o 14 o incluso en algunas circunstancias más allá de este plazo y sin ninguna aclaración temporal también se ha dicho que el embrión está vivo y que no está vivo que es una persona y que es una pre-persona que es un hijo de Dios y que es una larva como nota de color también se ha dicho se le han atribuido poemas y luego se aclaró que no escriben poemas desde el punto de vista de las consecuencias se ha afirmado que los países donde se ha legalizado el aborto disminuyó su número pero también se ha mostrado que en realidad ese número sube se ha afirmado que la legalización disminuye el número de muertes maternas pero también se ha mostrado que en algunos casos Chile la prohibición también disminuye ese número y están también los que señalan nuevamente con sus trabajos sobre la mesa que el único factor de incidencia real y probada para disminuir el número de muertes maternas es la mejor educación de la mujer y una mejor atención sanitaria ¿quién puede estar en contra de eso? y a raíz de todas estas idas y vueltas va creciendo la sensación de que se genera una especie de fuego tribunero de boca river un fuego tribunero en el cual la discusión gana en calor y a veces pierde luz lo real es que después de escuchar tantas y tantas voces no hay sensación de que se esté llegando a un acuerdo y que tampoco el acuerdo esté demasiado cerca en el horizonte vale decir señores diputados y diputadas la decisión que ustedes tomen no le va a gustar a una porción importante de los argentinos así las cosas señores diputados y diputadas no me gustaría estar en sus zapatos por suerte no lo estoy yo soy filósofo y mi campo es el campo de la discusión filosófica es más sencillo en la filosofía cada uno elige su bando las discusiones se prolongan hasta eternizarse los argumentos se hacen más y más sofisticados y con suerte cada tanto algún converso cambia de orilla pero ustedes no pueden hacer lo mismo tarde o temprano los nudos llegan al peine y ustedes como Salomón tienen que decidir tienen que decidir a quien le van a creer ambas posiciones no pueden ser verdaderas y la historia y sus propias conciencias los van a juzgar de nuevo señoras diputadas y diputados no me gustaría estar en sus zapatos yo por mi parte creo que la vida comienza en la concepción y que siempre y para todos los casos es sagrada pero creo también que eso ya lo han escuchado muchas veces y que no suma nada ahora bien más importante que lo que creo es lo que sé yo sé que no soy Dios y que puedo estar equivocado por eso he pensado mucho mucho qué pasaría si así fuera qué pasaría si yo estoy equivocado si así fuera el embrión no estaría vivo o no sería una persona y entonces yo estaría defendiendo una prohibición absurda y cargando un peso sobre hombros ajenos sobre hombros de mujeres siempre es fácil cargar hombros ajenos ahora bien también hay que reconocer que los que están a favor del aborto legal y gratuito tampoco son Dios un minuto por favor y también pueden estar equivocados y entonces el riesgo también lo cargarían otros la mujer con un acto irreparable y el embrión con su vida por eso les dejo finalmente una pregunta que me hago cuando me topo con una discusión filosófica en ética y son muchas que parecen no tener solución la pregunta es de qué lado de la discusión me va a doler menos me va a doler menos haber estado si se descubre finalmente que yo no tenía razón hay que buscar cualquier alternativa antes que el aborto porque la muerte es el único mal irreparable no hay componendas la sola posibilidad de estar legalizando que se quite la vida de un ser humano tendría que ser suficiente gracias muchas gracias convocamos ahora a Laura Glosa profesora de derechos humanos decana de la facultad de derechos de UNICEN buenos días a todas y a todos agradezco la posibilidad a la honorable cámara de diputados que me brindan de poder ser escuchada y de poder brindar mi opinión y la de muchas compañeras de lucha que han compartido el transcurso que hemos compartido en el transcurso de todos estos años en especial al colectivo de mujeres de la UNICEN a las profesoras a las estudiantes a las graduadas y a las no docentes que durante años nos han acompañado en este camino el debate abierto sobre la legalización del aborto busca dar respuesta legal a una realidad histórica y vigente que se ha intentado ocultar obligando a la clandestinidad las mujeres abortaron abortan y abortarán y las condiciones en que lo realizan marcan una brecha entre las pobres y las que tienen medios profundizando así las condiciones de desigualdad la penalización del aborto no modificó ni modificará la voluntad de las mujeres que no desean continuar con la gestación quienes tampoco renunciaron por estar penalizado a una toma a tomar esa decisión de manera autónoma sabemos que más de 3.000 mujeres han muerto producto o consecuencia de los abortos clandestinos y esta es una realidad hoy somos parte del mayor debate sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos que se ha dado en la historia de nuestro país su vulneración ya se ha dicho implica violaciones a los derechos a la vida a la salud a la integridad física psíquica y moral a la autonomía a la intimidad a la dignidad a ser una mujer y vivir libre de violencia tratos crueles inhumanos y degradantes y a la igualdad de adolescentes mujeres y niñas y de personas con capacidad de gestar en nuestro país estamos acá discutiendo la ampliación y el alcance de estos derechos estamos acá haciendo historia ustedes señores diputados y señoras diputadas están acá para legislar para dictar una norma jurídica que no tenga contenido religioso ni moral una norma que nos abarque a todos y a todas a lo largo de estas sesiones hemos escuchado decir que legalizar el aborto sería en contra de la carta magna y de los tratados de derechos humanos pero insistimos para que quede claro al momento de legislar no hay ninguna norma en nuestra constitución nacional ni en ningún instrumento de derechos humanos que obligue al estado argentino a sancionar penalmente a las mujeres que decían interrumpir voluntariamente su embarazo la interpretación falaz y forzada de la constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos sumando el intento de discusión fuera de los parámetros de democracia y pluralidad con el objetivo de imponer una determinada moral a quienes no la compartimos ha llevado y lleva aún hoy al estado argentino a incumplir las obligaciones que surgen de los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos ya se han dado varios ejemplos pero reitero el comité de derechos humanos el órgano que controla el cumplimiento del pacto internacional de los derechos civiles y políticos del que somos parte ha dicho en su informe en el 2016 entre otras consideraciones en materia de aborto respecto de Argentina que la aplicación del fallo fal no es uniforme en el país solicitó que el estado argentino revise su legislación sobre aborto incluyendo la legislación penal cosa que hoy estamos haciendo asimismo recomendó asegurar a las mujeres la posibilidad de acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los trabajadores de salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo un caso paradigmático es Irlanda cumpliendo con lo que dice el comité de derechos humanos el comité recomendó a Irlanda en dos casos en los que fue condenado por la prohibición del acceso a la realización del aborto a revisar su legislación constitucional no su legislación penal lo que implicó poner en marcha el referéndum que en estos días dio por resultado el triunfo de la despenalización del aborto y hablamos de Irlanda un país católico el comité de la CEDAW en su informe de 2016 le recomendó al estado argentino que implemente en el país la interrupción voluntaria del embarazo en base al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud oportunamente y exhortó que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a las mujeres en caso de violación riesgos para la vida o la salud así como la atención pos aborto exhortó asimismo acelerar la adopción de una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no sólo en casos de violación o riesgos para la salud o la vida sino en todos los casos el comité de derechos del niño en su informe de 2010 le recomendó al estado argentino que avance sobre la despenalización del aborto y hablamos del comité de derechos del niño el órgano que controla el efectivo goce de los derechos de los niños niñas y adolescentes y le dijo que debe realizar o instó al estado argentino a que realice un estudio de los factores determinantes del elevado porcentaje de mortalidad materna y neonatal y trate con urgencia de eliminarlos que adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto y que enmiende el artículo 86 del código penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva legislación en lo que respecta al aborto legal sabemos que el consejo de derechos humanos en nuestro examen periódico universal nos ha exhortado y los ha exhortado ustedes legisladores y legisladoras a implementar una ley de educación sexual integral y una puesta en práctica eficaz para el acceso al aborto a tomar medidas para que ninguna mujer niña o niña o adolescente se vea sujeta a sanciones penales por abortar ya conocemos la interpretación de la corte de la corte interamericana de derechos humanos en el caso de Artavia Murillo donde dejó sentado que la protección del embrión no es absoluta que no hay una definición consensuada del inicio de la vida que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión y que el objetivo primordial del 4.1 de la convención americana del que tanto se ha hablado es en principio la protección de la mujer embarazada finalmente el derecho internacional de los derechos humanos se basa en el principio de autonomía de la persona en este caso en la autonomía de la mujer que no puede ser considerado un medio sino un fin en sí misma en la posibilidad se basa también en la posibilidad de elegir su propio plan de vida obliga a obligar a una mujer a seguir adelante con el embarazo no deseado implica vulnerar dicha autonomía implica una intromisión del Estado en el desarrollo del plan de vida de la mujer el Congreso de la Nación tiene la oportunidad histórica de derogar la legislación que penaliza y persigue a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo adoptando medidas como la aprobación del proyecto del aborto legal para así cumplir con las obligaciones internacionales asumidas al ratificar todos los tratados de derechos humanos de los que somos parte y finalmente de esa manera lograr que ni una sola mujer más muera en nuestro país por aborto en condiciones de clandestinidad es necesario cumplir con las obligaciones que surgen del derecho internacional es una deuda pendiente con la sociedad con la comunidad internacional y con las mujeres y personas en capacidad de gestar exigimos las mujeres más y mejores derechos les pedimos que legislen con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género no es una exigencia solamente de la sociedad sino de la comunidad internacional pedimos entonces educación sexual para decidir anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir muchas gracias convocamos a Claudia Raquel Fernández obstétrica hola buenos días soy obstétrica partera me recibí en la universidad nacional de formosa y en la actualidad trabajo en la provincia de corrientes soy mamá de guadalupe y de luna hace más de 18 años trabajo con mujeres en edad reproductiva la edad que va desde la menarca a la menopausia conozco sus realidades sus miedos y sus sueños soy profundamente feliz haciendo mi trabajo ver nacer a los niños es una experiencia inexplicable y mágica mis manos reciben vida todos los días y cada parto es distinto cada mujer es un mundo aparte soy una defensora de la vida en todas las etapas del ciclo vital prenatal niñez adultez estos años me han permitido conocer realidades en comunidades originarias como los toba los huichí los buah guaraníes y los aymarás he trabajado en campo en monte profundo como también en instituciones altamente sofisticadas por el servicio que brindan este intercambio en comunidades originarias y criollas me ha dado la posibilidad de observar como la información otorgada en forma adecuada puede brindar resultados satisfactores para quienes las adoptan mi formación profesional y experiencia me otorgaron herramientas para poder acompañar a una mujer en situación de posaborto espontáneo o provocado y puedo afirmar que el dolor en ambos casos es muy fuerte tanto físico como emocional el sentimiento de culpa al que se enfrenta una mujer luego de un aborto provocado se expresa en distintas formas con un silencio profundo o un llanto desgarrador y en distintos momentos a veces inmediatamente y otras de manera tardía el proceso físico emocional y social que acarrea la situación de aborto conlleva apoyo médico psicológico y familiar en muchos casos no se desarrollan estos aspectos y la mujer termina desarrollando patologías físicas o emocionales que son difíciles de recuperar personalmente no asistiría en la interrupción del embarazo de una mujer pero no puedo hacerme la distraída y no pensar en las mujeres que están más expuestas a un aborto provocado y a las consecuencias que pueden ir desde perder el útero o en el peor de los casos la muerte misma por otra parte me pregunto ¿por qué la mujer que aborta es señalada? ese hijo no se concibió del aire hay un padre que debe ser responsable pero la sociedad no interpela nunca al hombre siempre el peso cae en la mujer es un problema profundamente cultural el problema que tenemos como sociedad es de que hay hombres y mujeres que no conocen su cuerpo no conocen el ciclo menstrual no saben de los métodos anticonceptivos de emergencia y de aquellos que deben utilizar para planificar su familia hablar sobre sexo sigue siendo tabú y la educación sexual no llega a las escuelas por la oposición de algunos sectores tener preservativos pastillas anticonceptivas diudios dispositivos intradérmicos en los hospitales y en las salas de atención primaria no basta el placer como fuente de salud sigue sin entenderse en el año 2006 el congreso sancionó la ley 26.150 creando el programa de educación sexual en las escuelas en todos los niveles este programa educativo incluye la explicación del funcionamiento del aparato reproductor de los métodos anticonceptivos e informa acerca de infecciones de transmisión sexual además se trata de una herramienta que permite conocer los cuidados del cuerpo enseña a respetar la identidad de género y la diversidad sexual a prevenir abusos entre otras cuestiones que hacen a la salud sexual a 12 años de esa ley hay provincias que nunca la implementaron como las escuelas dependen de las provincias hay en muchas en donde nunca llegó a concretarse este programa la edad fértil de las mujeres comienza ahora más temprano hoy nuestras niñas están menstruando a los 12 años promedio es decir que ya están en edad fértil más que nunca necesitamos hablar de sexualidad higiene y procreación responsable el inicio de la vida sexual se ubica hoy entre los 14 y 15 años inclusive menos y muchos de ellos lo hacen sin conocer su cuerpo educar es la clave trabajar entre todos padres iglesias estado conserjerías para hombres y mujeres avanzamos estos años pero todavía nos queda un arduo trabajo por delante la responsabilidad debe ser de la sociedad toda entre todos debemos trabajar por una sexualidad plena y sana los jóvenes tienen que aprender a cuidar su cuerpo el estado debe tener mayor presencia hoy en las salas y hospitales de varias provincias atendemos a niñas con enfermedades de transmisión sexual el número de jóvenes con sífilis aumenta paulatinamente una enfermedad del siglo XV que se evita con el uso de preservativos y antibióticos hacen falta campañas eficientes con equipos multidisciplinarios que conozcan la hidrosincrasia de cada comunidad todos somos distintos y que logren empatía con las personas para que puedan entender la problemática de la salud sexual estoy convencida que el aborto es una medida de emergencia ninguna mujer decide hacerse un aborto porque le gusta o por simple negligencia son muchas las razones la falta de educación sexual y reproductiva por ejemplo conocer cuáles son los días fértiles del ciclo cómo se utilizan los preservativos qué son los anticonceptivos de emergencia la falta de acceso a anticonceptivos ya sea por falta de recursos económicos para adquirirlos o porque no están disponibles en el lugar donde vive la mujer o porque su familia esposo se opone por cuestiones como por ejemplo la religión la cultura o razones religiosas fallan el método anticonceptivo se rompe el preservativo no toman la pastilla como se les indica falta de controles en el DIU la violación o tal vez porque no es un buen momento para tener un hijo porque se es muy mayor o porque se es muy muy joven o porque tienen algún problema de salud tal vez el hombre que las concibió no se hace cargo y en los jóvenes ese pensamiento aventurero y responsable de que a mí no me va a pasar muchas son las causas para muchas de estas razones la sociedad y el Estado pueden y tienen la responsabilidad de ayudar a la mujer políticas de educación sexual más abiertas y contemplativas la provisión de anticonceptivos gratis con apoyo educativo facilitación de programas de adopción no tan complicados la sociedad debería cambiar su visión de juez y policía frente a esa mujer que desea o busca abortar el Estado debe por lo tanto evitar los medios para que la tasa de abortos baje apoyando y promoviendo la planificación familiar la disponibilidad de anticonceptivos y la educación sexual de hombres y mujeres este es un tema de gran debate legal y moral donde empieza la vida para muchas mujeres religiosas la vida empieza en la concepción y por lo tanto terminar un embarazo voluntariamente implica terminar una vida a estas mujeres como a todas las otras hay que respetarlas hay que respetar su decisión de continuar con el embarazo y proveer la contención social necesaria para que ni ella ni el niño sufran soy cristiana y respeto al que no lo es mi postura ante este tema tan espinoso y controversial es el de respetar todas las voces yo estoy a favor de la vida de una vida digna y sana para la mujer y el niño ojalá este debate despierte las conciencias y entre todos podamos trabajar por una mejor calidad de vida para las mujeres y los hombres por métodos anticonceptivos eficientes y mayor planificación familiar por educación que alcance a todos y porque todos puedan con información evitar embarazos involuntarios lo peor que nos puede pasar es mirar a otro lado hablando debatiendo y consensuando se encuentran soluciones muchas gracias muchas gracias convocamos ahora al Sira Fin hematóloga pediátrica buenos días agradezco la posibilidad que me ha dado la honorable cámara de diputados a través del diputado Daniel Arroyo para ser expositora en este debate histórico sobre una interrupción voluntaria del embarazo soy médica hematóloga pediátrica en el hospital Sor María Ludovica de niños de La Plata desde hace 35 años y trabajo a favor de mejorar la expectativa y calidad de vida de los niños sobre todo de los niños con cáncer todos los que hemos venido a exponer desde un punto de vista u otro todos estamos en favor de la vida no solo a favor de la vida sino a traer al mundo a niños deseados que son el puntapié inicial para la felicidad de ellos creo que este debate tendrá sentido si buscamos puntos de contacto quizá ninguna de las dos posiciones logre sancionar la ley ideal pero quizá obtengamos una ley posible sin aferrarnos a posiciones irreconciliables que solo aumentan las diferencias quizá todos debamos ceder algo el tema tiene muchas aristas y cada expositor y he escuchado a lo largo de estas semanas o meses he escuchado brillantes exposiciones pero yo vengo un poco a traer la voz de una médica de la trinchera del hospital público de la provincia de Buenos Aires creo que todos estamos de acuerdo en que la despenalización en la despenalización del aborto no creo que ninguno de los legisladores pueda poner un lugar de criminal a las mujeres que lo han practicado más aún todos sabemos que no alcanzarían las cárceles del país si nos acogiéramos a la ley actual todos sabemos que el aborto se practica y todos hemos cerrado los ojos a esta realidad durante años quizá esta sea una oportunidad para no ser más políticamente correctos para no ser más hipócritas yo me quiero referir especialmente a el grupo de niños que nacen con malformaciones congénitas severas y síndromes genéticos graves cuya existencia del nacimiento es un calvario para los niños y para su familia no abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo en esos casos es hipócrita y más aún perverso ya que los condena a todos a un sufrimiento evitable y no se trata de depurar la raza como alguna vez se dijo sino simplemente de ser compasivos a mí no me lo contaron yo lo viví lo vivo todos los días en mi práctica chicos sometidos a múltiples operaciones y que a pesar de ellos nunca pueden realizar una vida normal y terminan falleciendo tempranamente síndromes genéticos gravísimos familias desarmadas por la presión de tener que convivir con un enfermo grave hermanos desatendidos nadie les explicó lo que iba a suceder nadie les dio la posibilidad de elegir no porque no hay elección en este momento si contáramos con una ley que nos amparara en nuestras decisiones la familia al momento del diagnóstico estaría cuidadosamente informada de la calidad de vida de ese individuo en gestación de la cantidad y complejidad de intervenciones quirúrgicas que deberán sobrellevar ellos deberán responsablemente decidir si desean continuar o no con la gestación la interrupción voluntaria del embarazo aumenta la responsabilidad del grupo familiar sobre cada nacimiento y obliga al cuerpo médico a brindar más información para la toma de decisiones en el caso de las enfermedades genéticas en la que es posible la detección temprana en la pareja la seguridad social y abro de obras sociales prepagas etcétera estará obligada a cubrir los estudios antes de la concepción ya que en este momento se escudan en no realizarlo porque de cualquier de cualquier manera no está permitida la interrupción del embarazo esto ya se practica en muchos países como Israel con enfermedades como Taisach Nimanpik que tienen mayor prevalencia racial y cuya sobrevivencia de estos productos es penosa y corta creo que esta ley nos pondrá en el camino de hacernos más responsables de nuestros actos de nuestras decisiones como padres y como médicos las familias deben comprender si están dispuestas a cuidar y acompañar a un niño enfermo con todo el compromiso que ello requiere todos tenemos que entender que la mujer ha tomado conciencia de su libertad individual y no cederá más ese derecho que es inadmisible una muerte materna más por esta práctica y que se impone una ley que se adapte al siglo en que vivimos contemplando los derechos de unos y de otros superando las leyes del siglo pasado donde las mujeres carecíamos de derechos esenciales como patria potestad voto administración de nuestros bienes y nuestro rol estaba solo reservado a la procreación creo que esta ley nos ordenará socialmente estimulará la responsabilidad individual frente a la maternidad y revalorizará el rol de la mujer muchas gracias muchas gracias convocamos a Humberto Mesones médico psiquiatra ex jefe de servicios y ex director de hospitales psiquiátricos en España Escocia y Argentina Buenos días yo estoy convocado como perito por lo tanto pediría que cuando nos ponen un cartelito diciendo a favor o en contra me pongan uno que diga en contra o a favor porque la función de los peritos es acercarle a los jueces un dictamen en donde se expongan causales eximentes atenuantes o agravantes aquí ha habido una serie de exposiciones que me ahorran a mi entrar en detalles con fundamentos científicos ideológicos o religiosos que se descalifican mutuamente se discuten se tiran cifras como dijeron hace un rato infladas o desinfladas pero no voy a entrar en ese tema porque hay una cuarta motivación que no se ha mencionado suficientemente y que curiosamente pone a favor y en contra a grupos muy motivados valga la redundancia y es la razón económica a favor de la despenalización están fanáticamente entusiastas los proxenetas y las madamas dueñas de prostíbulos porque claro la empleada deja de ser útil aunque las tengan en negro y no paguen ganancias ni beneficios pero se quedan sin la empleada si no se produce el aborto y el aborto entonces lo tienen que pagar entonces despenalicemos porque así lo pagamos todos en contra fanáticamente de la despenalización están los médicos abortistas o los dueños de clínicas abortistas porque entonces claro se quedarían sin el negocio y hay otro grupo también muy preocupado con la misma motivación que no es ni religiosa ni ideológica ni científica que es el de los responsables de presupuestos que eso los incluye a ustedes los diputados porque aprobar una ley sin aprobar el presupuesto es papel pintado no sirve para nada si no tenemos en cuenta el presupuesto necesario para ponerlo en marcha es como la ley esta de la educación sexual que a lo mejor no aprobaron el presupuesto yo tuve fui delegado por la confederación médica argentina para criticar un proyecto de ley de salud mental una vez en donde capítulo segundo artículo séptimo decía se prohíben las enfermedades mentales bueno puestos a prohibir podemos prohibir el cáncer podemos prohibir un montón de cosas pero tampoco aprobaron presupuestos que tuvieran que ver con esto y tampoco por suerte a mí me entrevistó la nata y yo dije esa ley no la voy a cumplir porque mi obligación es atender a los enfermos se habían olvidado de aprobar en la reglamentación sanciones al que no cumpliera la ley por suerte me salvé así que este tema que nos reúne hoy me pidieron que hablara del estrés posaborto estoy de acuerdo y contesto a los diputados que están ahí charlando que le preguntaban a la expositora española sobre el tema de la clasificación han quitado de la clasificación los norteamericanos que son más o menos buenos pero no son perfectos por razones políticamente correctas o incorrectas queda mal hablar del aborto entonces en el DSM no está pero la clasificación internacional de enfermedades vigente en nuestro país no solamente no ha quitado el tema sino que además lo trata con el estrés postraumático en el capítulo quinto que el estrés no es un factor ni necesario ni suficiente para explicar la aparición ni la forma del trastorno hay una multiplicidad de otros factores sin embargo en ausencia del acontecimiento estresante no se hubiera producido el trastorno el estrés postraumático clasificación alfanumérica F43.1 dice incluye embarazo no deseado por violación o relaciones sexuales consentidas o no y post aborto espontáneo o provocado y especifica los síntomas en el capítulo décimo quinto aborto inducido por el médico atención por anormalidades fetales diagnosticadas o probables atención por anomalías fetales debidas al alcoholismo Jerome leye en un congreso sobre este tema a un colega que estaba defendiendo el aborto por este tema genésico eugenésico como dicen ahora falseando la etimología le pone un caso una mujer que está embarazada de su noveno hijo marido alcohólico los chicos ya han tenido los que tiene vivos problemas debidos al alcoholismo del marido está embarazada del noveno bueno dice el otro es un caso típico que aborte lo felicito dice usted ha aconsejado que aborten a Ludwig van Beethoven que tuvo el problema genético y se quedó sordo siendo músico y la novena no la escuchó tuvieron que decirle que se diera vuelta para ver cuando lo estaban ovacionando los del público si le digo hay otro comentario no entramos en diálogo por favor diputada gracias le agradezco mucho porque eso es un comentario que le hizo un médico de pueblo a Ludwig un minuto un minuto por favor dice atendí dos partos una noche un chiquito con síndrome de Down que creció tuvieron que cuidarlo pero después él ayudó a sus padres cuando estaban viejitos el otro chiquito era un chiquito sanito que no tenía ningún problema que se llamaba Adolf Hitler entonces las estadísticas pueden mentir la despenalización podría despenalizar a los causantes eso ya se ha dicho aquí estoy totalmente de acuerdo la despenalización despenaliza a los que provocaron el embarazo y a los que llevan a la chica adolescente a abortar que suele ser dice la clasificación internacional de enfermedades en el grupo de apoyo primario que incluye a la familia en el 90 y pico de los casos le pido que cierre por favor bien entonces una feminista del siglo XVI hombres necios que acusáis a la mujer sin razón ¿quién es más de culpar? ¿la que peca por la paga o el que paga por pecar? muchas gracias convocamos en esta instancia a Daniela Yossi politóloga buenos días primero que nada muchas gracias por este espacio y reconocer la importancia del debate que se está dando en este momento como bien dijeron soy politóloga y trataré de sostener y argumentar esta posición desde la ciencia política la explicación más acertada para entender para qué sirve la política sostiene que esta es una herramienta para resolver los clivajes sociales es decir las desigualdades presentes en toda comunidad las sociedades no son homogéneas por un lado hay desigualdad en la distribución de recursos que genera la división entre ricos y pobres entre quienes pueden satisfacer sus necesidades y quienes no en segundo lugar hay desigualdad en la construcción social del género y los distintos roles asociados al mismo la política es una herramienta colectiva que nos permite resolver estas dos desigualdades por esto lo que nos convoca hoy es un debate profundamente político la despenalización del aborto es un tema que atiende directamente a estos dos clivajes la desigualdad en la distribución de recursos y oportunidades y el de los roles de género la penalización del aborto no evita que las mujeres abortemos las mujeres interrumpimos embarazos por muchas razones tantas como personas gestantes existen sin embargo hoy la legislación solo reconoce tres razones y castiga y penaliza al sin fin de experiencias y decisiones personales que no son previstas en la ley y aún así aunque reconoce tres causales las mujeres no tenemos garantías recordemos que en nueve provincias no existen protocolos de atención mientras que en las restantes la burocracia termina por quitarnos la voluntad ante una decisión que exige celeridad las infinitas razones que la ley desconoce no se ahogan en la penalización todo lo contrario se materializan como abortos clandestinos cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo hará todo lo posible para hacer de su voluntad una realidad quienes cuenten con recursos podrán interrumpir su embarazo en condiciones medianamente seguras aunque nunca podrán eliminar el miedo a ser descubiertas decidiendo sobre su cuerpo y su vida mientras que aquellas que no cuenten con los recursos materiales recurrirán a cualquier herramienta que les permita definir el curso de sus vidas y es aquí en donde se hace evidente la primera desigualdad las mujeres sin recursos ponen su vida en riesgo para poder decidir sobre su cuerpo producto de la negativa del Estado a proveer una prestación de servicios de salud reproductiva atenta a las necesidades de las personas gestantes se profundiza esa desigualdad socioeconómica y así la ley y el Estado le fallan a la política y a las mujeres despenalizar el aborto es una decisión que la política puede y debe usar como herramienta para eliminar la desigualdad socioeconómica entre mujeres y así brindarnos mayor justicia social por otra parte la legalización del aborto resolverá el segundo clivaje social el generado por las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales nadie nace sabiendo ser hombre o mujer aprendemos roles y responsabilidades asociados a ellos aprendemos en qué espacios podemos actuar y qué podemos sentir o pensar de acuerdo con el género con el que nos identificamos las mujeres aprendemos desde temprano explícita e implícitamente que nuestra feminidad está determinada por nuestra capacidad de gestar así la maternidad determinó a lo largo de la historia que nuestro rol social era el reproductivo y nuestro espacio el doméstico este fue nuestro destino durante siglos hasta que el feminismo cuestionó estos roles y nos mostró nuestro verdadero abanico de decisiones y de oportunidades a partir de este descubrimiento a través de la política hemos entrado en el espacio público encontrado nuevos roles sociales y cuestionado los estereotipos asociados a la feminidad y hoy la política nuevamente nos debe ayudar legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es reconocer que nuestra identidad la definimos cada una de nosotras de acuerdo a nuestra voluntad y deseos entonces quienes insisten en sostener el aborto en la clandestinidad lo único que hacen es reducir y forzar nuestra identidad a ciertos roles sociales de género basados no en nuestros deseos sino en meras habilidades reproductivas quienes se oponen a la despenalización y legalización del aborto no están protegiendo la vida potencial sino los roles de género que determinan la plenitud de la mujer únicamente en su capacidad de gestar protegen una estructura sociopolítica donde las mujeres somos ciudadanas de segunda clase la restricción a la interrupción voluntaria del embarazo priva a las personas con capacidad de gestar del control sobre el momento de la maternidad sobre el deseo de la maternidad de esta manera el estado profundiza las desigualdades en la vida educativa económica y política entre mujeres y hombres entre ricos y pobres hoy las diputadas y diputados tienen la oportunidad y el privilegio históricos de emplear la política para lo que existe garantizar justicia social el aborto legal seguro y gratuito es reconocer a las mujeres como sujetos políticos plenos con autoridad autonomía y derecho de dirigir sus propias vidas entendamos entonces de una vez y para siempre que la maternidad solo será deseada por eso las mujeres exigimos educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir muchas gracias muchas gracias convocamos a Rafael Pineda médico ginecólogo profesor emérito en ginecología buenos días muchísimas gracias soy médico ginecólogo desde hace 50 años casi me faltan 6 meses para cumplirlos y este voy a hablarles de algunos mitos que existen sobre el tema del aborto en la Argentina por eso he puesto una esto los argumentos que se han expuesto reiteradamente para justificar la legalización del aborto en la Argentina se han transformado en mitos que se repiten en los ámbitos desde hace décadas sin que existan bases sensatas que los justifiquen mi intención es aportar a la discusión de estos proyectos legislativos las sin razones que han transformado estos mitos en aseveraciones equivocadas primer mito se dice que en la Argentina se provocan actualmente más de 500.000 abortos pero con solo comprobar lo que ocurre en países como España o en Francia desde que se legalizó el aborto es posible afirmar que estas cifras son equivocadas tal como decía Bernard Nathanson en los Estados Unidos para el caso Robert su juez en 1973 los promotores de la legalización del aborto han agregado un cero a la derecha de las supuestas cifras del aborto legal en España el aborto se legalizó en el 2010 y la cifra fue creciendo a través de los años hasta estabilizarse en los últimos de acuerdo a los informes estadísticos durante el año 2017 se realizaron 93.131 abortos legales para una población de 46 millones de habitantes en ese mismo año en igual periodo hubo 375.000 nacimientos en Argentina en el 2015 se contaba con 43.8 millones de habitantes y tuvo alrededor de 770.000 nacimientos dada la similitud de las poblaciones y la idiosincrasia de las mismas nos permite deducir que las cifras son comparables y por tanto inferir el número referido de abortos en Argentina es falso en la misma línea los datos de Francia con aborto legalizado desde hace más de 40 años resultan también muy interesantes una población de 70 millones de personas con una cifra de 800.000 nacimientos por año 210.000 abortos lo que indica que se abortan una adecuada 5 concebidos cifra aproximadamente similar a la de España y en Italia 60.3 millones de habitantes 473.500 nacimientos 100.000 abortos por año lo que avala una vez más lo irracional de las cifras de aborto que se proclaman en la Argentina ya que si habría más de 500.000 abortos por año habría un aborto cada nacido y medio y ustedes ven que las cifras de un aborto cada 4 4 7 1 cada 4 1 cada 4 2 en estos países y en Argentina se daría un aborto cada nacido y medio por eso esa tabla que les dejo para que ustedes observen demuestra que en la Argentina no puede haber un aborto cada nacido y medio el segundo mito es la legalización del aborto que reduciría miles de muertes que suceden en el país por el aborto provocado la sola observación de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación demuestran que esta aseveración no es cierta y los estudios internacionales también dan por tierra este tipo de afirmaciones Irlanda sin aborto legal hasta hace 48 horas tiene la menor tasa de mortalidad materna en el mundo y ustedes escucharon hace pocos días aquí a Elard Koch epidemiólogo de la Universidad de Chile que demostró que al derogar la ley que permitía el aborto legal redujo la mortalidad materna cosa que demuestra que la legalización del aborto no reduce las miles de muertes que suceden por el aborto provocado pero yo puedo expresar una experiencia personal que también demuestra lo equivocado de esta afirmación yo he dirigido durante 35 años el servicio de ginecología del hospital de emergencia doctor Clemente Álvarez en la ciudad de Rosario donde se concentraba la mayor parte de las urgencias ginecológicas del área metropolitana de la ciudad y debo decir que el trabajo en equipo con especialistas adecuadamente entrenados para tratar los casos complicados que no llegaban podían ser resueltos con protocolos propios de tratamiento lo que nos permitieron salvar muchísimas vidas y tener una tasa de mortalidad extremadamente baja esta experiencia me permite afirmar que no es necesario legalizar el aborto para reducir la mortalidad sino que es muy importante montar buenos servicios médicos bien equipados y con protocolos de diagnóstico y tratamientos apropiados con profesionales preparados que nos permitan cuidar la vida de nuestras pacientes el tercer mito dice legalizar el aborto para que las mujeres pobres que abortan no mueran pero es una opinión generalizada por todos los voluntarios que trabajan en las villas en las mujeres de estratos sociales bajos estas son las primeras cuidadoras de la vida y que en muchos lugares donde hay asistencia médica adecuada las embarazadas se niegan a abortar ustedes han escuchado semanas atrás a monseñor Gustavo Carrara obispo auxiliar de Buenos Aires que trabaja en las villas él ha expuesto claramente su posición que esta aseveración es equivocada sobre el aborto la pobreza y la muerte de las mujeres pobres y entonces esto me libera a exponer sobre este tema y también han escuchado aquí mismo la defensa de las vidas que han efectuado las mujeres provenientes de estas villas termino entonces con tres reflexiones la primera recordando que legislar implica la responsabilidad superior de humanizar las leyes que se dictan para el beneficio de las mujeres y de los hombres de este país y ese beneficio involucra el compromiso de la defensa de la vida de todos los seres humanos en este caso que se discute en especial el de la madre y del niño en gestación la segunda reflexión que se va a legislar sobre un tema fundamental en la vida de la mujer que es su maternidad y la maternidad no es un castigo no es una enfermedad es el bien más precioso que la naturaleza le puede brindar a la humanidad no sean los legisladores de este periodo los responsables de haber cegado en la Argentina a las fuentes de la vida humana y la tercera reflexión digo a ustedes señores legisladores que tienen una oportunidad histórica no sé cuál será la decisión final pero cualquiera sea en la Argentina seguirá viendo abortos y seguirá presente la grieta abortos sí y no es tiempo de pensar en soluciones de largo plazo soluciones que son políticas que no pueden resolverla ni los que quieren el aborto ni los que lo rechazaron es tiempo de pensar seriamente en la prevención y en la protección de la madre y del niño en situación de vulnerabilidad pensar políticas que permitan bajar la mortalidad materno infantil en todo el país con programas serios que involucren en la salud y la educación la vivienda la alimentación y el sanamiento ambiental muchas gracias convocamos a Mario Peccheni profesor titular en ciencias políticas y sociología de la UBA investigador principal de CONICET buenos días mi nombre es Mario Peccheni estoy muy agradecido por este debate mis siete minutos se sintetizan en una pregunta a las legisladoras y legisladores ¿cómo les gustaría que el pueblo y la historia de la Argentina los recuerden? el código penal tiene casi 100 años fue votado solo por varones cis por personas como yo y como muchos de ustedes que nunca estuvimos ni podríamos estar en la situación de una mujer a la que se amenaza con la cárcel si decide no llevar a término una gestación las jerarquías religiosas y médicas las cortes las cámaras legislativas que históricamente han establecido cuáles abortos son punibles no punibles o legítimos incluso qué hijas e hijos son legítimos o no han estado formadas mayoritariamente o exclusivamente por varones esto debería impulsarnos a nosotros a escuchar a las mujeres y a escuchar a más varones trans no a intimidar a las mujeres no a amenazarlas no a levantar nuestro dedo admonitor cuando no son nuestras vidas ni proyectos de vida ni nuestra sexualidad ni nuestro cuerpo los que están en juego aquí están ustedes por discutir si una mujer que interrumpe un embarazo debe ir presa o no debe ir presa también están por discutir si los abortos seguros seguirán o no dependiendo del estatus socioeconómico de la mujer si los abortos seguirán haciéndose en el mercado clandestino o si podrán hacerse en el sistema de salud es decir van a discutir si las mujeres que abortan deben ir a la cárcel o al sistema de salud como investigador podría presentarles datos de cómo la ilegalidad produce sufrimiento y riesgos evitables para las mujeres pero no las disuade de interrumpir la gestación si esa es la decisión que han tomado o debido tomar podría hablar de cómo la clandestinidad alienta la irresponsabilidad y el abuso por parte de quienes practican los abortos crea mercados negros y habilita la especulación de los mercados legales como lo muestra el precio del misoprostol podría hablar de cómo los varones expresan lo que significa para ellos que sean sus compañeras las que ponen el cuerpo corren riesgo para su salud y su libertad podría hablar de cómo según todas las evidencias las mujeres varones parejas no acuden al aborto sin tener sus razones sin sopesar éticamente los motivos y costos que implica proseguir o interrumpir un embarazo tener o no tener o no tener un hijo o hija en ese momento o esa circunstancia de la vida o podría hablar de Uruguay donde la legalización trajo alivio a las mujeres a las y los profesionales de salud y a la clase política en ese país hayan estado a favor o en contra hoy reconocen todos que a través del debate asumieron una responsabilidad histórica y entre paréntesis les digo que por razones éticas y de buen gusto no podría mostrarles muñecas de yeso o de plástico representando cadáveres de mujeres muertas por abortos clandestinos pero a estas alturas todo esto ya lo han escuchado estamos ante una ley que es de aquellas que tienen la siguiente particularidad antes del que el Congreso las vote parecen imposibles una vez que son aprobadas nos parece imposible que alguna vez haya existido otra normativa hay leyes pensadas como imposibles porque la sociedad nunca llega a estar preparada o nunca llega el momento adecuado porque quienes tienen que debatir y votar es decir ustedes los miembros del Congreso piensan que perderían votos que algún poder como la jerarquía de la Iglesia Católica los va a anatemizar y condenar o falta el coraje o falta el sentido de la oportunidad repito hay leyes que parecían imposibles y hoy nos parecen necesarias y recordamos a sus protagonistas con admiración y respeto a ustedes legisladoras a ustedes legisladores como les gustaría que el pueblo y la historia de la Argentina los recuerde pensemos en el voto femenino como recordamos a quienes acompañaron la iniciativa de Eva Perón y de tantas otras luchadoras y luchadores por la igualdad política entre varones y mujeres en 1947 a décadas de haberse aprobado el sufragio universal un Congreso formado solo por varones concedió los derechos políticos a las mujeres como recordamos hoy a quienes se opusieron a dicha ley pensemos en los albores de la transición democrática cuando se discutieron las leyes de patria potestad y cuando se aprobó la ley de divorcio como recordamos hoy a quienes defendieron esas leyes y como recordamos hoy a quienes se opusieron en nombre de valores que actualmente hasta sospecharíamos de su validez en un sistema democrático en un estado de derecho que se pretende liberal y republicano pensemos en la diputada Florentina Gómez Miranda y su iniciativa de hace 30 años casi 30 años para que no quede ninguna duda acerca de que el aborto en caso de violación no es punible cuántos sufrimientos se habría evitado si entonces la hubiéramos escuchado pensemos en el matrimonio igualitario en 2010 un congreso en el que legisladoras y legisladores de los diversos partidos hablaron en nombre de la igualdad la libertad la justicia social contaron historias de hijos amistades y tantas personas que habían sufrido por la discriminación sobre esas legisladoras y legisladores también se cernía la sombra acerca de qué les va a pasar luego de votar a favor pregunto ¿cómo recordamos hoy a quienes votaron a favor del matrimonio igualitario? ¿cómo recordamos hoy el voto en contra y las abstenciones? ¿quiénes votaron en contra si pudieran volverían a la ley anterior? o muchos de ellos verán que este reconocimiento de derechos no ha producido ninguna de las hecatombes anunciadas sino por el contrario un sentimiento ciudadano de que este país es un poco mejor que antes ahora las cámaras legislativas van a discutir si las mujeres y otras personas con capacidad de gestar deben ir a la cárcel si interrumpen voluntariamente una gestación como en todos los países del mundo deberían discutir razonablemente plazos y motivos o situaciones y van a discutir si los abortos podrán hacerse en el sistema de salud o no pero la reforma legal no viene a romper ningún equilibrio un equilibrio con muertes evitables de mujeres con decenas de miles de hospitalizaciones anuales por complicaciones de aborto clandestino con mercado negro estigma y miedo un equilibrio que hace que las más pobres las más jóvenes y las que tienen menos recursos sean las que paguen con su salud y sus vidas la legalidad del aborto no es un equilibrio es un estado de cosas injusto que si no se legisla por la despenalización y la legalización este congreso reproduce de manera activa que la interrupción voluntaria del embarazo no se legalice y se perpetúe en los abortos clandestinos y riesgosos es una acción de nuestras instituciones no es algo que sucede por inacción ustedes deciden activamente si se trata o no se trata el tema si se vota o no se vota y en qué sentido insisto a cada una de las legisladoras y cada uno de los legisladores cómo quieren que el pueblo y la historia los recuerden piensen en el voto femenino en el divorcio en el matrimonio igualitario piensen qué habrían votado o qué votaron el pueblo argentino siempre ha premiado el avance en materia de derechos para terminar repito respetuosamente la pregunta cómo quieren que el pueblo y la historia de los recuerde habiendo mantenido la amenaza de cárcel para las mujeres y la clandestinidad del aborto o habiendo contribuido a que quienes abortan lo hagan de manera segura quieran las legisladoras y los legisladores votar sepan las legisladoras y los legisladores votar gracias por su atención muchas gracias es el turno de mariana rodríguez varela docente son dos videos cortitos gracias por la invitación a hablar hoy señores diputados la pena de muerte no existe en el código penal argentino no existe para el peor delincuente para el delincuente más cruel no existe para el violador serial ni siquiera para la violación seguida de muerte sin embargo más de 72 diputados firmaron proyectos de pena de muerte para el niño por nacer pena de muerte para un inocente porque el niño siempre es un inocente no quieren llamarlo niño pero lo reconocen como humano y pretenden eliminarlo por ser un hijo no deseado lamentablemente las mujeres no hacemos magia deseado o no deseado ese niño siempre es un ser humano una sola célula bastaría de su cuerpo en cualquier momento del embarazo para comprobarlo una sola célula nos mostraría desde el momento de la concepción hasta el parto nos comprobaría que es un ser humano siempre es uno de nosotros en todas circunstancias piden aborto hasta las 14 semanas ¿qué ocurre a las 14 semanas? ¿para qué ese ser humano se transforme en persona? ¿qué hecho biológico lo transforma en persona a las 14 semanas? ¿qué tiene a las 14 semanas que no tiene a las 12? nada necesito el primer video del bebito a las 14 semanas ¿eh? sí yo les voy a mostrar ahora un video muy cortito de un niñito de 12 semanas de embarazo a las 14 semanas los nervios ya están desarrollados desde las puntas de las manos y de los pies atraviesan los brazos y las piernas llegan a la columna y se comunican con el cerebro un niñito abortado a las 14 semanas sufrirá sufrirá muchísimo un aborto a las 14 semanas es tortura un aborto ¿lo podés poner otra vez por favor? un aborto a las 14 semanas supone quitarlo del vientre de su madre de a pedacitos el niño por nacer se transforma hoy en 2018 en un esclavo su cuerpo tiene dueño que decide cómo y cuándo empezar a mutilarlo hemos retrocedido acaso 200 años ese niñito pequeño es hoy un esclavo ¿qué pasa en un aborto antes de las 14 semanas o de las 12? le dan a las chicas misoprostol y le dicen que ese aborto no será nada de nada nadie le dice a esas chicas que cuando tengan el aborto verán el rostro de su hijo muerto a las 7 8 9 10 semanas de embarazo así se verá su hijo a las chicas con el misoprostol le dicen que el aborto en ese momento es nada de nada sin embargo siempre en todas circunstancias verán el rostro de su hijo y tal vez lleguen a ver los últimos segundos de su vida en un aborto a las 12 semanas de embarazo el niñito ya tiene sus huellas dactilares podríamos hacerle un DNI pequeñito para él ¿qué otra comprobación necesitamos saber para decir comprobar como muestra esta imagen que es un ser humano y es un ser humano como uno de nosotros siempre entró a circunstancias ese ser humano que está dentro creciendo es uno de nosotros si vamos un poquito más atrás y llegamos a un aborto entre las 5 y la sexta semana de embarazo es importante que toda mujer sepa que cuando se hace un evatés el corazón de su hijo ya estará latiendo comenzó a latir solamente 19 días después de la concepción entonces siempre que una mujer sea un evatés debe saber que el corazón de su hijo está latiendo y se detendrá como se detuvo el corazón del bebito de Kayla Jones el corazón de Ángel se detuvo y estaba latiendo minutos antes del aborto piden el aborto por razón de violación sin límite de tiempo imagínense una madre entra a hacerse una ecografía fruto del amor un niño soñado otra madre entra atrás es hacerse una ecografía triste desanimada por una violación el médico mezcla las dos una era por violación la otra era por el amor díganme ustedes pueden decirme cuál es fruto de una violación cuál es fruto del amor imposible deberían hacer magia porque siempre en todas circunstancias es un ser humano un ser humano fruto de la violación y uno fruto del amor no se diferencia en nada como dijo acá Karina Estrella y les preguntó a ustedes y les dijo mi vida vale menos que la de algunos de ustedes por haber sido concebida en una violación la vida de Karina Estrella vale menos nadie se animó a levantar la mano por supuesto la vida de Karina Estrella vale oro como la de todos nosotros como las que están a favor del aborto y las que estamos en contra todos y cada uno de nosotros somos un tesoro todas y cada una de nuestras vidas valen y deben ser respetadas ahora les voy a mostrar hace unos meses en agosto conocí a Luciana Luciana entró en el albergue en el refugio de Haciendo Caminos con 12 años embarazada de 6 meses que le ofrecían a Luciana si hubiera caído en otro lugar el aborto de su bebé de 6 meses de vida como le ofrecen en Salta hoy que hizo que pasó este bebito hubiera muerto por solución salina se le quita el líquido amniótico a la mamá de la panza y se lo cambia por solución salina ese bebito muere con terrible dolor tiene un minuto y le muestro ahora a Luciana fue salvada rescatada con ayuda protección consuelo quien hubiera imaginado esta cara de Luciana Luciana si le hubieran muerto su bebé con solución salina hubiera quedado con esta carita para siempre ahora bien esta fue Luciana y esta es Luciana hoy en el refugio de Haciendo Caminos en Santiago del Estero eso le pedimos al Estado le pedimos ayuda apoyo consuelo contención amor le pedimos el proyecto 324 de la red federal de familias le pedimos a sus diputados su firma para el proyecto de la red yo tuve un niño no deseado no esperado tenía mellizos de un año y medio y pensé va a ser imposible quererlo como lo voy a querer a él al tercero como a los dos primeros va a ser imposible amarlo tanto ahora bien el día que nació cuando se debatía entre la vida y la muerte cuando tuvo un paro cardíaco yo hubiera dado mi vida para que él viviera yo hubiera dado mi vida para que él viviera y hoy como quieren eliminar también a los niños con discapacidad a los niños con síndrome de Down porque este es el secreto de la semana 14 que se puede saber entonces mi hijo hoy nos enseña mi hijo hoy cuando hay tormenta baila bajo de la lluvia estos chicos esto es lo que nos vienen a enseñar concluya por favor ahí termino que estamos discutiendo si es un embrión si es un niño si es un ser humano las definiciones ya no tienen importancia porque es siempre uno de nosotros les pido les pido que imaginen el amor más grande que conocírense de su vida por favor concluya por favor concluya el amor más grande es el de la madre al hijo les pido disputados por favor les ruego no maten el amor más grande Argentina quiere la vida convocamos ahora a Rovira Sebastián estudiante de economía bueno después de eso honorables diputados diputadas público en general agradezco la invitación y el espacio para poder debatir sobre la construcción de la Argentina de este nuevo siglo para sentar las bases para que los y las jóvenes podamos vivir en un país mejor con 18 años vengo a exponer por mi futuro el de mi generación y todas las que vienen atrás porque nuestro futuro es mucho más complejo que unas elecciones o un partido de fútbol vengo a hablar en nombre de los y las adolescentes que no fuimos educados por las que se embarazaron sin desearlo las que fueron abandonadas las que encuentran su realidad marginada en la clandestinidad las que sufren y lloran solas las que tienen traumas físicos y psicológicos las que son discriminadas y las que mueren solas siempre solas ¿ustedes creen que está bien festejar la menstruación porque es sinónimo de no estar embarazada? ¿está bien tenerle miedo al ejercicio de la sexualidad? quiero reivindicar nuestros objetivos como sociedad y los medios que vamos a utilizar para alcanzarlos se debe reducir o eliminar la tasa de abortos y hasta ahora con una legislación que va a cumplir 100 años los resultados son una vergüenza la pésima implementación de la ley de educación sexual integral no permite que nos eduquemos a causa de las instituciones conservadoras a más de que la mitad de los alumnos o alumnas no termine el secundario ¿será que la posibilidad de que nosotros tengamos una buena educación y podamos acceder a anticonceptivos no es prioridad de gobierno? no lo sé demuéstrenme que me equivoco se necesita apuntar a la prevención de los embarazos no deseados desde la educación sexual como herramienta para informar desde la juventud educación para decidir a más del acceso seguro gratuito y universal a los métodos anticonceptivos modernos anticonceptivos para no abortar y ahora por lo que luchamos es por el aborto legal para que dejen de morir mujeres desamparadas todos juntos tenemos que discutir el medio para alcanzar un objetivo en común ahora bien discutamos con la realidad sobre la mesa cuando las mujeres se embarazan sin desearlo es el mismo estado que nos brindó la educación adecuada que nos interesó porque podamos ejercer nuestra sexualidad con responsabilidad que niega la realidad de las mujeres las esconde abajo de una alfombra tenemos un estado cómplice de su inacción existirán miles de deudas que la política tiene que saldar con la sociedad pero tienen esta oportunidad ustedes no solo para saldar una duda histórica sino para construir el futuro de sus hijas e hijos nietos y nietas nuestro futuro mi futuro hoy no es el debate si vida sí si vida no quién está defendiendo más vidas o todos esos eslogans inútiles que lo único que hacen es sembrar miedo al debate y exponer opiniones sobre políticas sanitarias públicas no caigamos en la polarización superficial que se ha generado porque esto es muchísimo más profundo hoy lo que verdaderamente se debate es esto o esto o esto es una cuestión menor si uno está a favor o en contra de la interrupción voluntaria en el embarazo necesitamos empezar a respetar los principios del otro reconocer sus derechos y no imponer ni ideologías ni conductas ninguna mujer se va a embarazar a propósito para practicarse un aborto nadie está a favor del aborto a nadie le complace tener que interrumpir voluntariamente su embarazo hay un grupo de mujeres en nuestra sociedad que contra viento y marea se ven el abatimiento de tener que tomar esta decisión es ridículo y paradójico que una mujer tenga que ser violada para poder decidir sobre su cuerpo es ridículo que se le impongan conductas a las mujeres por eventos de fuerza mayor como lo sería que se rompa un preservativo que se le corre el DIU es ridículo que cuando una mujer se embaraza sin desearlo no solo pierde el poder de decisión sobre su cuerpo sino que una legislación que fue aprobada con Irigoyen de presidente y con un congreso de hombres que usaba galera y bastón le imponga conductas de hace 100 años antes de que las mismas mujeres puedan votar y elegir a sus representantes les podría mencionar que el aborto penalizado genera desigualdades sociales crea un mercado clandestino genera pérdidas económicas a la salud pública produce traumas físicos y psicológicos y es la mayor causa por muertes maternas pero prefiero darles una alternativa la despenalización del aborto es un proyecto político que se presenta como una respuesta a la realidad de medio millón de mujeres que realiza esta práctica en el país cada año es una respuesta a todas las muertes maternas que se podrían evitar es una respuesta a las injusticias dentro de la sociedad es una respuesta al desconocimiento sexual es una respuesta para reivindicar los derechos de procreación libre y responsable y a la prevención sexual adecuada es una respuesta a la sociedad argentina que reclama en la clandestinidad ayuda por parte de su estado la asistencia profesional y pública permitirá que la cantidad de muertes maternas sea mínima o nula y con la implementación adecuada de prevención que lo respalde la tasa de aborto se reduciría a mínimos históricos legisladores y legisladoras está en sus manos con una perspectiva social la legalización del aborto funcionaría como un factor igualitario y de equidad las mujeres podrían acceder gratuitamente a esta práctica sin ser discriminadas por la clase social de la cual provienen ni por los motivos que la llevan a realizarse esta intervención esto también está en sus manos dentro de nuestro país se insta a crear un proyecto de ley que reconozca esta realidad y defienda los derechos de las mujeres a las que se les niega ayuda y esto también está en sus manos el proyecto de ley salva vidas porque el verdadero grito silencioso es el de las mujeres marginadas que piden ayuda en la clandestinidad las mujeres son la base de la creación y mejor que se las empiece a escuchar estamos en una lucha porque los derechos nunca se imploran por lo contrario se ganan y se conquistan la mejor legislación que pueda aprobar este congreso es la que le da el poder a las mujeres de legislar sobre su propio cuerpo muchísimas gracias es el turno del doctor Gómez Luis doctor en ciencias jurídicas profesor de derecho en familia de grado y posgrado gracias muchísimas gracias al honorable congreso de la nación por convocarnos en su persona y en los diputados y diputadas de la nación se nos ha pedido como profesor de derecho de familia una reflexión con motivo de la pretendida legalización del aborto y aquí la traemos procuraremos cumplir con el tiempo conscientes de los dramáticos casos de mujeres en contextos de vulnerabilidad o vulneradas pensamos aquí específicamente en las abandonadas por el hombre ya marido ya unido convivencial ya simple conviviente ya de permanente o circunstancial relación afectiva así como en las violadas tentadas de abortar su hijo o hija proponemos las siguientes medidas jurídicas propendiendo con las mismas evitar la tragedia del aborto eliminador de esa persona humana comenzada ya en el momento de su concepción tragedia que inevitablemente golpea a esa mujer madre a la que se le presenta como una falsa y desesperada solución vuelta luego también en su contra dada las dolorosas secuelas de su acto ya irreversible reformar el artículo 438 del código civil y comercial disponiendo que en los casos en que a la mujer madre de hijos menores de edad en proceso por su divorcio no se le haya garantizado la prestación alimentaria necesaria para dichos hijos la sentencia de tal divorcio no pueda ser dictada es que ciertamente al facultar el código civil y comercial el despacho de la sentencia de divorcio aún en la hipótesis de que la debida cuota alimentaria para su hijo ya concebido no haya sido fijada con la razonablemente previsible certeza de su cumplimiento autoriza el ejercicio de la voluntad omnímoda en este caso del varón de divorciarse con desentendimiento de sus deberes para con los hijos respecto de los cuales ha de recordársele y exigírsele su más absoluta y consecuente responsabilidad no desconocemos que el mismo código civil y comercial impera como requisito de admisibilidad de la demanda de divorcio el acompañamiento de un proyecto de convenio regulador que los incluya pero no es menos verdad que si tales alimentos no son acordados por la mencionada cónyuge madre pero y gracias en el caso de su insuficiencia o de la inseguridad de su pago bastará esa decisión simple y omnímoda que decíamos en este caso del hombre para que el divorcio se declare quedando la mujer madre desprovista y en la necesidad de demandar los alimentos para ese hijo ya concebido sabiéndose y pudiéndose comprobar que el proceso judicial se desarrollará entre quienes ya ninguna vinculación mantienen entre sí lo cual favorecerá la irresponsabilidad alimentaria para con esa persona ya concebida e inocente del conflicto de su padre y madre disponer que el artículo 720 del código civil y comercial ordene los juicios de filiación tramitarán por el proceso más breve que prevea la ley local y que como la jueza y jurista María Victoria fama lo ha señalado conspira contra la economía procesal como la proyección de la tutela judicial efectiva que un proceso de estas características tendiente a determinar la identidad de una persona y con ello la factibilidad del consecuente ejercicio de sus derechos entre ellos los alimentarios y sucesorios deba someterse a las reglas del procedimiento ordinario que es el más prolongado y complejo de nuestro sistema procesal debe recordarse aquí que si bien ya con la demanda de filiación pueden reclamarse alimentos provisorios los mismos por ser tales han sido reducidos a veces por la jurisprudencia satisfacer lo más estrictamente necesario con la sentencia de filiación podrán ser determinados como definitivos en integral respuesta al derecho reclamado reformar el código civil y comercial en materia de adopción en el sentido de que como en esta misma sala lo ha sostenido la profesora y jurista María Magdalena Galifian la mujer madre pueda ser relacionada por los organismos competentes aún ya durante su embarazo con quien o quienes acepten adoptarlo disponer por ley que en el sistema educativo conforme el nivel de cada uno se difundan todas las disposiciones normativas que favorecen la atención alimentaria del hijo ya concebido así como su emplazamiento filiatorio y eventual adopción haciéndolo por medio de proyectos específicos se invite a las provincias a proceder en igual sentido todas estas medidas contribuirían junto a otras políticas públicas a solventar y sostener a la mujer madre gestante desamparada en esa circunstancia al facilitarle bien el respaldo de su cónyuge padre bien la determinación del padre de su hijo así como la alimentación por ese padre del mismo y la posibilidad incluso de la adopción de aquel fortalecimiento que hará de la vida de la persona ya concebida una posibilidad protegida se configuraría de este modo un estado y una sociedad cada vez más plenamente responsable en la protección de la vida de las dos personas la de la madre y la del hijo concebido que ya es una auténtica riqueza para ella vida por lo demás la de ambos que es también auténtica riqueza para la sociedad entera es que el drama del aborto que debemos evitar es consecuencia de la tragedia de las irresponsabilidades saludo a vuestra honorabilidad atentamente muchísimas gracias doctor tiene uso de la palabra Torres Karen Noemi referente de la Villa 2114 21 bien hola mi nombre es Karen Torres yo nací y vivo en Villa 21 y estoy acá representando a un grupo de mujeres organizadas de Villa 21 24 y Zabareta que en conjunto realizamos un documento para visibilizar y dar cuenta que las pibas y mujeres de las villas abortamos y lo hacemos en la clandestinidad este documento fue leído por primera vez en un pañuelazo villero que realizamos y acá está la foto nosotras mujeres organizadas las mujeres de los barrios populares nos encontramos para exigir el aborto legal como una necesidad urgente de defender la vida nuestras vidas el buen vivir dentro de nuestras barriadas se torna lejano más aún cuando nos encontramos atravesadas por diferentes violencias cuando decidimos ser madres y cuando decidimos no no serlo el mismo estado pretende determinar nuestras decisiones y nuestros deseos nos abandona para abortar de manera segura y legal y también nos abandona para criar a nuestros hijos y darles una vida digna la doble moral que dice defender la vida señalando a las mujeres que abortamos como asesinas es la que por otro lado precariza nuestras vidas en los barrios y nos niega los derechos básicos señor estado sepa usted que nuestros hijos crecen con plomo en la sangre por falta de agua potable con enfermedades respiratorias y en la piel a causa de la cercanía con el riachuelo y de las casas precarias en donde pasan frío acá se prende calefacción y las térmicas explotan existe una sobrepoblación para que las cloacas e instalaciones eléctricas hechas por los mismos vecinos no están preparadas adivine que los servicios que deberían ser comunes para la ciudadanía aún no llegan a las villas y nosotras todavía no nos sentimos parte de la ciudad en que habitamos díganos qué tipo de vida defiende usted la violencia institucional a la que somos sometidas a diario las mujeres del barrio como consecuencia de vivir en una sociedad capitalista y machista se manifiesta en la falta de políticas públicas de salud y cuidados por ejemplo cuando en los centros de salud más cercanos disponen de dos días a la semana para entregar pocos turnos y así acceder a anticonceptivos esperas desde las cinco y media de la mañana afuera abren las puertas a las siete y media y te atienden a las nueve cuando no se aplica la ley de educación sexual integral en las escuelas cuando recibimos maltratos en hospitales y centros de salud antes durante y después de abortar o de parir cuando sufrimos el abandono del estado en nuestras vidas cotidianas en nuestros barrios intervienen instituciones como las iglesias que se encargan de moralizar nuestros cuerpos nuestras decisiones y que operan para que las mujeres no tengamos acceso al aborto legal sin derechos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas estamos condenadas a seguir siendo vulneradas por todas estas intervenciones morales están pensadas para que se reafirme el mandato de la maternidad entre nosotras las villeras nunca tomando en cuenta nuestros deseos nuestros sueños se nos implanta la idea de que si no somos madres no nos realizamos como mujeres sabemos también que si esta problemática fuera masculina hace rato estaría legalizada las mujeres del barrio abortamos es una realidad y las opciones que nos deja la clandestinidad nos condena a ir presas o a morir por las condiciones precarias peligrosas y violentas tenemos que dejar de lado cuestiones morales y religiosas que tienen consecuencia de vida o muerte en las mujeres o personas con capacidad de gestar el aborto legal nos da la posibilidad de no solo no correr el riesgo de morir sino que tiene que ver con recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos sobre nuestros deseos que nadie nos obligue a ser madres si no queremos nosotras las pibas de las villas tenemos un proyecto de vida no somos solo aparatos reproductivos somos personas nos estamos muriendo mientras que las mujeres ricas acceden silenciosas a clínicas privadas nosotras a la rama del perejil por ello exigimos educación sexual integral para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir sepan ustedes diputados y diputadas que esta ley nos la deben a todas nosotras a todas las mujeres a las que hoy estamos y a las que ya no muchas gracias es el turno de Correa Paula trabajadora de hogar estudiante en curso del profesorado de educación física ¿qué tal? buenos días ya buenas tardes le agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar hoy acá hace dos meses cuando di a luz a mi bebé tuvimos el agrado de conocer a una obstetra que nos invitó a la marcha en contra del aborto desde ahí me di cuenta que era el momento de que todos sepan mi historia lo hablé con mi mamá y ella estuvo de acuerdo así que las dos dimos ese paso importante y dijimos sí vamos a vamos a hablar nací en el hospital Pena luego de 17 horas de trabajo de parto 8 mesinas mi mamá siempre trabajó de doméstica y hasta el último momento antes de que yo naciera crecí en un ambiente de mucho amor donde aprendí que todo tiene un propósito en la vida a los 14 años supe en una charla con mi mamá que mi progenitor Francisco había sido un hombre muy violento que había estado en la marina que estuvo en la cárcel y que tenía muchas adicciones me contó que habían sido novios por un tiempo pero que al no poder cambiar ella decidió separarse cuando Francisco salió de la cárcel fue a buscar a mi mamá estaba muy drogado y la obligó con un arma a irse con él la llevó a una casa donde por eternas horas la estuvo secuestrada le deformó la cara y de tantos golpes ausó de ella tengo un audio donde ella comenta cómo puede salir de ese lugar y le puse el audio escape vamos a escuchar a mi mamá no podemos escuchar me acuerdo que cuando se quedó dormido pude escaparme corrí corrí pero no sabía para dónde ese rumbo porque no sabía dónde estaba entonces corría corría hasta que me caí en una zanja cuando pude reaccionar vi pasar un hombre y le pedí ayuda le dije por favor si me podía ayudar porque necesitaba llegar a Puente de la Nubia entonces el hombre me ayudó me dio unas monedas y me dijo que caminara derecho que iba a encontrar una avenida y ahí esos colectivos que pasaban por ahí me iba a llevar hasta Puente de la Noria yo empecé a caminar y la gente me miraba yo no entendía muy bien por qué me miraba pero yo solo caminaba hasta llegar a esa avenida cuando vi un colectivo lo paré y le pregunté si me podía llevar hasta Puente de la Noria y el colectivero me dijo que sí cuando me vi en los espejos del colectivo me di cuenta por qué me miraba la gente estaba tenida la cara desfigurada y toda ensangrentada y así llegué a Puente de la Noria me acuerdo que cuando se quedó dormido pude escaparme ella me contó todo lo que había pasado y desde ahí supe que que era una persona especial mi mamá desde siempre supe que era muy importante porque tuvimos mucha conversación y mucha confianza mucho amor abrazos y no entendía muy bien por qué pero cuando fui creciendo entendí que ella es una mujer muy fuerte realmente doy gracias de estar acá doy gracias a Dios por la mamá que me dio de que pudo escapar de que tuvo fuerza de que tuvo valor coraje de tenerme de decirle no a cada uno que le daba el dinero para que me abortara de amarme desde el día uno de bancar y soportar el que dirán le doy gracias porque me dio la oportunidad de elegir y hoy poder ser mamá y tengo otro audio en el cual ella comenta cuando fue se enteró de que estaba embarazada de mí cuando me enteré que estaba embarazada no sabía qué hacer por un lado estaba súper contenta por otro lado tenía mucho miedo tenía miedo de enfrentar a mi papá o de ver qué vamos qué vamos a pasar qué va a pasar entonces cuando le cuento a mi papá que me había descompuesto que me fui hasta la salita y que me hicieron unos análisis de dios positivos y estaba embarazada y le cuento que iba a tener un bebé y me prohibió me prohibió decir lo que me pasó me prohibió contar lo que me había pasado me dijo que no que era una vergüenza entonces yo no sabía qué hacer tenía miedo me ofrecieron me pusieron dinero me pusieron dinero en las manos para que abortara a mi hijo a mi hija hoy no sabía tenía tenía mucho miedo pero a la vez sabía que había un huevito en mi panza entonces decidí decirle que no que no no al aborto no decidí tenerlo decidí tener a mi bebé no fue fácil obvio que no fue fácil pero cuando nació y vi vi ese bebé tan chiquitito y la verdad que hoy doy gracias a dios por haber dicho sí a la vida porque amo a mi hija es la felicidad que me ayudó a seguir adelante con esos abrazos con esos besos una vida yo di una vida tenía una vida y decidí que sí viviera la verdad que no estoy arrepentida amo a mi hija amo a mi hija y hoy tengo privilegio de ser abuela y ver esa carita de mi de mi nieto el abrazo de mi hija el amor continuo que me da doy gracias por haber dicho sí a la vida yo nunca pude contar esta verdad nunca siempre fue prohibido pero hoy pero hoy tengo la oportunidad de si con esto que a mí me pasó puedo ayudar a otras personas a otras mujeres en la misma situación o parecida para que ellas puedan decir que sí a la vida estoy dispuesta hoy les cuento mi verdad hoy les cuento que sí se puede y que sean fuerte que le digan no al aborto pensaba en la diferencia muchas gracias al mamá que hoy no pudo venir pero está con nosotros pensaba en la diferencia de estar o no acá respirando este aire viviendo lo que vivo pensaba si realmente amo o no la vida y si valoro cada segundo de vida en el egoísmo de pensar solo en uno pensé en cada madre de cada uno de los que están acá porque tuvieron esa decisión de decir sí de todos los argentinos y de cada país alguien tuvo que haber dicho que sí para que estemos hoy acá pensé en mi mamá esta madre ejemplar que a pesar de todo el sufrimiento y tanta violencia decidió amarme creo que lo contrario al amor lo contrario al amor no es el odio es el egoísmo en ese momento cuando pensaba de todo un pueblo miré a mi bebé lo vi dormir y entre emociones y recuerdos de cuando estaba en la panza el sentir sus pataditas el escuchar su corazón latir pude entender que somos privilegiados de vivir gracias a todos tiene uso de la palabra astudillo analicia médica ginecóloga y obstetra buenos días gracias por este espacio como médica toco ginecóloga en mi exposición del día de hoy va a ser a favor del debate por la el régimen de interrupción voluntario del embarazo el debate creo que se debe centrar en si la práctica es segura o es insegura ya que la negación de la misma es cerrar los ojos ante la realidad según la organización mundial de la salud el aborto inseguro es un procedimiento que se realiza para finalizar un embarazo no deseado llevado a cabo por personas que carecen de la capacitación necesaria o que se ejecuta en un entorno que no reúne las condiciones sanitarias mínimas las mujeres niñas y adolescentes que se encuentran con un embarazo no deseado suelen recurrir a abortos clandestinos e inseguros cuando no tienen acceso a un aborto seguro ¿cuáles son las complicaciones de los abortos sin condiciones de seguridad? las mujeres pueden sufrir diversas complicaciones entre ellas hemorragias pérdida de gran cantidad de sangre infecciones lesiones del aparato genital como perforación vaginal o uterina y la lesión de órganos internos por la introducción en vagina o ano de objetos peligrosos como palos agujas vidrios rotos entre otros según la organización mundial de la salud también entre 2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos 45% de todos los abortos la mayoría de estos el 97% fueron en Asia África y América Latina país en el que estamos Argentina es América Latina entérense de eso señores en los países de altos ingresos de América del Norte y Europa donde la práctica es ampliamente legal y los sistemas sanitarios son sólidos la incidencia de abortos peligrosos es la más baja del mundo la mayoría de estos países cuentan con leyes que permiten altos niveles de usos de anticonceptivos desarrollo económico de igualdad de género y servicios sanitarios de alta calidad factores todos ellos que contribuyen a la seguridad de la práctica en los países donde el aborto está sumamente restringido se da un acceso desigual al aborto sin riesgos porque los abortos existen querramos o no se practican y en los países donde no las mujeres no tienen acceso son las de menos recursos las que no tienen otra opción más que acudir a personal no capacitado poniendo en riesgo su vida donde hay pocas restricciones para acceder al aborto las muertes y las enfermedades se reducen drásticamente en América Latina una de cada cuatro abortos fue seguro las mujeres latinoamericanas estamos obteniendo acceso al misoprostol y esto hace que los abortos sean un poco menos graves pero según la organización del mundial de la salud estos abortos no son del todo seguros y no tenemos por qué las mujeres acceder a una práctica de modo secreta el aborto como dijimos es la principal causa de muerte materna en nuestro país siendo las zonas del noroeste y el noreste 15 veces superior a la capital ¿qué significa esto? ¿que las mujeres que viven en capital federal no abortan? no, claro que sí abortan lo que pasa es que de esos abortos en general no nos enteramos porque son mujeres que tienen mayores recursos económicos y que pueden acceder a lugares de calidad donde realizarse los abortos y no tienen complicaciones ¿sí? sabemos según las últimas cifras que dos de cada diez mujeres de las fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguras 47 mujeres por año según el último registro les voy a contar un caso de nuestra práctica profesional donde la prohibición legal y normativa restrictiva genera miles de abortos clandestinos por años de pacientes que no pueden acceder a consejería de reducción de daños y riesgos a tiempo llegando a una edad gestacional avanzada y teniendo que recurrir a centros clandestinos para finalizar embarazos no deseados teniendo esto como consecuencia de lo que hablábamos altas tasas de morbi mortalidad materna nos llegó a la guardia una paciente de 15 años de edad oriunda de la ciudad de Varadero primigesta consultando en diciembre por presentar amenorrea incierta que es fecha de última menstruación desconocida más pérdidas hemáticas por genitales y un abdomen agudo al examen físico el abdomen estaba hablando depresible con reacción peritoneal al examen ginecológico tenía escasas pérdidas hemáticas y no se constataban lesiones en genitales se le solicitó un laboratorio donde se constataron 20.000 glóbulos blancos aumentados una infección y una subunidad beta positiva que indicaba un embarazo se realizó una ecografía obstétrica donde se visualizó un feto único con ausencia de movimientos y reactividad fetal cinética cardíaca ausente líquido amniótico ausente y el útero con una perforación de 21 por 12 centímetros que se extendía hacia la región umbilical una tomografía que informaba perforación uterina hematoma uterino y neumoperitoneo la paciente se descompensa y se decide pasarla en forma conjunta con cirugía general al quirófano inicia el protocolo obstetricia donde abre el peritoneo y se constatan 500 mililitros de sangre en cavidad abdominal a nivel de fondo uterino una perforación de 6 por 4 centímetros por la cual protruye la placenta desprendida las partes fetales se extrae la placenta se extraen completamente un feto de sexo masculino sin miembro superior izquierdo y maxilar inferior de probable causa traumática cordón umbilical seccionado se realiza la esterografía y continúa la cirugía la parte de cirugía general que constata en la cavidad abdominal sección completa del colon sigmoides cabo rectal a 2 centímetros de la plica colon descendente retraído en parietocólico izquierdo múltiples incisiones que evidencian perforaciones en todo el marco colónico con mucosa expuesta enfisema de pared parches isquémicos se decide realizar la colectomía total de una paciente de 15 años cierre del muñón rectal la paciente pasa a terapia intensiva permanece internada durante 14 días 9 en terapia intensiva 5 en el servicio de pediatría recibió asistencia psicoterapéutica e intervención de servicio social fue dada de alta en buena evolución previa colocación de un implante subdérmico de acción prolongada actualmente está en seguimiento por todas las especialidades este procedimiento al hospital público le costó 250 mil pesos en una institución privada ascendería más o menos a 500 mil pesos cuando la práctica de un aborto en condiciones seguras con misoprostol se podría redondear en 2 mil pesos y en condiciones de seguridad la paciente que se somete a un aborto en condiciones de clandestinidad deja de ser sujeto de derecho cuando las mujeres niñas y adolescentes no tienen educación sexual integral no pueden acceder a servicios eficaces de planificación anticoncepción y se les prohíbe el aborto seguro hay graves consecuencias para su salud y la de sus familias esto no debería pasar sin embargo sucede y es una realidad es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto clandestino mediante la educación sexual el uso de métodos anticonceptivos eficaces la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo de las complicaciones los que apoyamos la despenalización y legalización del aborto no estamos obligando a nadie a realizarse un aborto contra su voluntad los que se oponen y son prohibicionistas obligan a las mujeres niñas y adolescentes a gestar maternar lactar criar y educar hijos no deseados señores y señoras diputadas hoy tienen ante sí una oportunidad histórica de resarcir la inequidad y desigualdad a la que las mujeres argentinas nos hemos visto sometidas en este país desde hace dos siglos ustedes como representantes del pueblo pueden pasar a formar parte de la historia por quienes empiecen a efectivizar y garantizar derechos a la mitad de la población o pueden votar en contra y no pasarán no pasarán muchísimas gracias es el turno de Adad Carlos abogado buen día hemos escuchado acá tantas alocuciones brillantes sobre la defensa del niño por nacer desde la concepción desde todos los puntos de vista ético médico jurídico psicológico que se nos hace dificultoso aportar algún aspecto no tractado aún máximo en nuestra calidad de abogados donde la Academia Nacional de Medicina de Derecho ya se ha expedido con una declaración contundente contra el aborto se ha demostrado contundentemente la imposibilidad constitucional de cualquier tipo de aborto de despenalización y su legalización entonces trataré simplemente de hacer algunos aportes complementarios a todas estas reflexiones el primero es que es llamativo que este jueguito gubernativo maquiavélico y distractivo de temas importantes sea alentado y aplaudido por sectores internacionales y pseudo poderesistas de nuestro aspecto político porque estamos de acuerdo que la legislación argentina está en mal en muchos aspectos estos sin embargo estos pseudo progresistas son los que han hecho todas las leyes que están criticando así han llegado a afirmar en este recinto que el niño no nacido es una larva y siempre despotrican contra los capitales internacionales el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial etc sin embargo ahora aplauden lo que dicen esos organismos a través de uno de sus tentáculos para imponer la política poblacional como es la Organización Mundial de la Salud con estos proyectos se pretende copiar lo peor de las legislaciones del mundo cualquier legislación que permita matar un ser indefenso por nacer nacido discapacitado anciano enfermo no es algo digno de imitar sino todo lo contrario hay que repudiar esas repugnantes legislaciones por más que vengan del llamado primer mundo siempre la historia de la humanidad se ha tratado de justificar el matar a otro la guerra matar al enemigo la defensa propia matar al injusto agresor la pena de muerte ante la comisión de graves delitos pero jamás se había catalogado el matar como derecho menos aún a un inocente y sin juicio previo Argentina es un gran país indudablemente bendecido por Dios amplio territorio riquezas naturales de todo tipo ganadería agricultora pesca minería amplia plataforma submarina variedad de climas para cultivar y producir lo que sea pero a pesar de todas estas riquezas somos un país pobre y no tenemos población suficiente para explotar las enormes riquezas naturales y encima de los pocos habitantes que hay un tercio de la población es pobre lo que significa que 13 millones y medio de argentinos son pobres se ha incumplido el mandato de los constituyentes gobernar es poblar el motivo está en el malo y que hay que buscarlo en la manera como se ha legislado ya desde hace 30 años hemos hecho todo lo posible para llegar a esta miseria ni se ha poblado ni se ha gobernado desde hace muchos años se viene legislando contra los intereses de nuestra nación así se hizo ya con la ley 1420 donde se expulsó a Dios de la escuela pública así en el futuro millones de argentinos especialmente los más pobres se vieron privados de los rudimentos de la fe y la moral cristiana luego de aquella vinieron otras leyes en los últimos años el divorcio el llamado matrimonio igualitario la ley de género la ley de educación sexual fecundación artificial modificación del código civil la lista es bastante larga todas estas leyes las reclamaron estos sectores progresistas y como era de prever se han fracasado ya que evidentemente ningún beneficio han traído a nuestra patria hiriendo gravemente la moral de nuestra nación y habiendo profundizado los males el desierto y la pobreza y ahora exigen con prepotencia el aborto como seguramente mañana exigirán la eutanasia el problema es profundo Dios ha sido eliminado la escuela la sociedad ni se lo nombra no hemos olvidado que hay leyes que el hombre no ha dictado pero que sin embargo existen desde siempre que estamos obligados a respetar la gente no se casa los esposos se divorcian los niños molestan los viejos sobran los vecinos se desconocen la masa de solitarios crecen y crecen los ricos son cada vez más ricos los pobres cada vez más pobres la sociedad cada vez más insegura la deserción escolar la droga en los barrios pobres y también en los barrios ricos corrupción pornografía toda hora etc prendemos la televisión a cualquier hora y vemos toda clase de obscenidades desnudos peleas insultos pornografía erotizando de manera levosa todo el ambiente del hogar y de la familia toda en este recinto de estas cosas aún no se tratan el desorden sexual el crecimiento la violencia la búsqueda del placer a toda costa es para pagar el hastío que arde en el interior del hombre entiendo que ustedes señores legisladores tienen una gran oportunidad histórica de cambiar rotundamente esta manera de legislar contra los intereses de nuestra patria y del hombre argentino concreto legislando verdaderamente a favor del bien común oponiéndose a toda forma de aborto aún frente a las presiones de la prensa de los laboratorios de los organismos internacionales sólo en favor de la patria con las leyes garantistas terminaron todos los ciudadanos de bien encerrados con rejas en sus casas y los ladrones sueltos también ocurrirá si se llega a aprobar algunos de estos proyectos de aborto la mujer violada abortando el niño muriendo y el violador en un sillón con el control remoto mirando el mundial lo que sí pueden hacer ustedes señores legisladores ejercer la atribución importantísima expresamente establecida en el artículo 75 de la constitución nacional que establece la obligación de legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen igualdad real de oportunidades de trato pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la constitución dictar un régimen de seguridad social y especial integrar en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo reitero desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia atento a ello que antes de autorizar el homicidio intrauterino tienen que darle tratamiento de una vez a los proyectos que hace tiempo se han presentado en este congreso y que contemplan soluciones o medidas dignas que significan proteger y contener y asistir a toda aquella mujer antes como después del embarazo protejamos las dos vidas ¿por qué no probar con estos proyectos legislativos que hay en el congreso para proteger las dos vidas al menos intenten los señores legisladores antes de empezar a matar tal miserable inmoralidad no tiene cabida en nuestra legislación es por ello que casi 5 millones de personas han marchado contra los proyectos de aborto en los días 25 de marzo y 20 de mayo en las ciudades más importantes del país ¿qué movilización se ha visto así en la historia del país? Esa la voz de la gente que no se puede ignorar y que advierte la inmoralidad de las leyes que se pretenden probar eso constituye también una estafa electoral si se llega a probar uno de estos proyectos atento a que los mismos no están contemplados en la plataforma electoral del partido que ha habilitado este debate y si tienen dudas algunos de ustedes legisladores sobre si hay persona o no hay persona por lo menos el que tiene dudas de buena fe tendría que tratarlo como si fuese un arbolito o como si fuese un pingüino en extinción no lo toquen nada más gracias gracias Carlos tiene la palabra la licenciada Lucila Swark licenciada en sociología de la UBA becaria doctoral por CONICET espero que haya pronunciado bien la apellida hola se escucha gracias soy becaria doctoral CEDES CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín señores diputados señoras diputadas agradezco principalmente este espacio como investigador en temas de salud y género y como militante en primer lugar quiero traer la memoria y la presencia de mis compañeros de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito de mis compañeros de Seamos Libres de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Socorristas en Red porque junto a todas ellas me formé al color de los acompañamientos en aborto seguro y feminista y de todas las redes que fuimos construyendo en estos años ese modo de acompañar que nació en Argentina en gran parte por el coraje de una militante lesbiana Verónica Marzano que se animó junto a otras compañeras a dar información sobre aborto con pastillas en Argentina y eso solo fue posible porque muchos años antes incluso antes de los 13 que cumplió ayer la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito hubo mujeres enormes que salieron a la calle con par cartas a hablar de aborto a romper el silencio a aguantar las miradas de desprecio porque estaban convencidas de que el aborto podía y debía ser legal en Argentina en estas últimas semanas hoy también hemos escuchado infinidad de argumentos desde este estrado vimos y seguimos viendo desfilar personas con posturas contrapuestas como si no hubiera diálogo posible entre estos dos mundos hoy vengo a plantear que si bien partimos de visiones antagónicas quizás podríamos ponernos de acuerdo en aspectos básicos de este debate porque considero que mantener la penalización del aborto es contrario incluso a los intereses de quienes dicen estar en contra del mismo es falaz sostener el estado de criminalización actual y hemos escuchado sobrados argumentos sobre este tema quisiera remarcar que quienes están en contra de la legalización del aborto dicen basarse en la ciencia y en la medicina olvidando el carácter histórico de las mismas la figura del niño por nacer que tanto vimos hoy esa idea de la vida que parece indiscutible basada en la biología no siempre existió es a mes del siglo XIX que los estados naciones occidentales comienzan a penalizar el aborto y la iglesia católica hacer de esa lucha su estandarte pero recién desde los años 70 y 80 cuando comienzan las ecografías y las imágenes fetales empezamos a ver lo que vimos hoy ya no se habla de embrión ni siquiera de feto sino de bebé desde el momento de la concepción el cigoto embrión pasa a ser siempre ya bebé se habla de él como si fuera una persona plena y sobre todo autónoma como si existiera por fuera el cuerpo que los gesta nosotras sin cambio historizamos nuestras posiciones y defendemos una mirada crítica de la salud y el discurso científico pero no renunciamos a él creemos en las políticas públicas basadas en evidencia científica de calidad con perspectiva de género que partan de una realidad que es desigual e intervengan para modificarla creemos que la ciencia y la salud no son objetivas ni neutrales y las sostenemos desde posicionamientos políticos y éticos las personas que han expuesto en este estrado en contra de la legalización del aborto es decir a favor de seguir penalizando y criminalizando a las mujeres y personas que abortan se refieren a las mujeres como madres en sus discursos no usan la palabra mujer dicen las madres parece tan imposible pensar que una mujer no pueda o no quiera ser madre que borran a la mujer bajo esa figura nosotras en cambio sostenemos que no hay destinos inexorables ni determinismo biológico no creemos que la maternidad realice a las mujeres ni que exista un instinto maternal ni tampoco que una mujer tenga que tener útero para ser mujer nosotras hablamos de cuerpos gestantes porque las personas que abortan pueden ser mujeres heterosexuales o pueden ser lesbianas varones trans o personas no binarias creemos y militamos éticamente por identidades que forjen individual y colectivamente sus propios destinos también quisiera remarcar que es necesario en este debate hablar de una concesión amplia de la sexualidad no ligada a lo reproductivo sostener que una mujer que utilizó métodos anticonceptivos tendría derecho a acceder a un aborto mientras que una que no lo hizo no podría hacerlo es falaz en varios sentidos en primer término porque omite la brecha que existe entre el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos y su doce efectivo como también se demostró hoy así como las fallas existentes en el uso de los métodos demostradas incluso por los mismos laboratorios que los comercializan en segundo lugar niegan la infinidad de situaciones de violencia y de desigualdad entre varones y mujeres en relación a la toma de decisiones a la autonomía y al placer en las relaciones sexuales heterosexuales en segundo término porque incluso al pensar la educación sexual integral partimos de una concepción amplia teniendo en cuenta la decisión la autonomía el deseo y el placer de las adolescentes y mujeres y de toda persona condenar y penalizar a una mujer que aborta por el disfrute de su sexualidad es arcaico y regresivo en derechos consagrados quisiera pasar ahora a los aspectos en los cuales quizás podríamos coincidir hubo especialistas en este estrado que pusieron en duda que la legalización disminuyera la tasa de abortos planteando que esta asociación no es inexorable yo les respondo que tienen razón porque la legalización por sí sola no garantiza el acceso al sistema de salud es decir la tasa tiende a la baja cuando las mujeres y personas gestantes pueden acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud sin barreras sin ser juzgadas y finalizar el proceso si lo desean con un método anticonceptivo de su elección de este modo sostengo que el proyecto de la campaña sienta las bases para el acceso a la práctica en el sistema de salud imponer en Argentina la necesidad de pasar por un comité interdisciplinario como proponen algunos podría dificultar el acceso en las ciudades o pueblos donde esto no sea posible entonces traigo nuevamente la evidencia que se ha mencionado antes publicada en la revista científica de Lancet y tengo las fuentes de todo lo que estoy citando para quienes las quieran que da cuenta de que garantizar el acceso al aborto y yo agregaría sin barreras disminuye las tasas de aborto un minuto quienes dicen querer disminuir las cantidades de abortos deberían entonces abogar por legalizarlo en segundo lugar y ya voy cerrando en este recinto psiquiatras y médicos hablaron del síndrome o el trauma que produce el aborto pero hay instituciones de reconocida trayectoria que sostienen que estos estudios presentan serios problemas metodológicos existe en cambio evidencia basada en ribesiones sistemáticas que demuestran que el riesgo de consecuencias sobre la salud mental no es mayor entre aquellas que se practicaron un aborto que entre las que continuaron con un embarazo o tuvieron un parto puede haber una diversidad de experiencias emociones como temor malestar y angustia pero esto responde a otros eventos o situaciones adversas y se asocian a factores predisponentes como el contexto legal regresivo la exposición a la asunción social y el estigma la ausencia de contención social y la presión ejercida por personas significativas entonces si el aborto puede generar malestar producto de la clandestinidad las presiones y el estigma y una barraje de escucha no condenatoria y de contención puede ser un factor protector quienes dicen estar preocupados por la salud mental de las mujeres que abortan no deberían justamente abogar por acompañarlas en una toma de decisión sin prejuicios ni juicios de valor y sin presiones por último les pido señoras diputadas señores diputados que voten a favor del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito porque todos los argumentos científicos lógicos históricos y éticos que se desplegaron en este recinto demuestran su solidez porque no es con imágenes falsas y efectistas que se ganan debates ni se amplían derechos porque las mujeres y personas gestantes no queremos ser más ciudadanas de segunda y porque un acceso pleno a la ciudadanía en todos los sentidos de la palabra exige la aprobación de esta ley porque el clamor por la defensa del aborto legal es unánime y se escucha en todos los espacios de la sociedad sobre todo en las casas pero también de una vez por todas en el espacio público porque es un grito que ya no puede silenciarse y porque son ustedes quienes deben debatirse de qué lado de la historia querrán ser recordados nosotras les decimos tu tiempo por favor termino no vamos a bajar los brazos hasta que el aborto legal sea ley las mujeres y personas gestantes no sean más criminalizadas por abortar y el Estado garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en Argentina muchas gracias gracias Lucila vamos a dar la palabra a nuestro último expositor de esta primera parte de la jornada del día de hoy después tenemos algunas preguntas así que le pido a los expositores que se pueden quedar hasta el final tiene la palabra el doctor Miguel Soler médico neurólogo infantil bueno buenos días y casi tardes mucho gusto en estar con ustedes muchas gracias a los legisladores que nos han invitado a participar de esto siempre la relación humana enriquece aunque sé con la gente que es adversario uno a veces pero la vida es así y así la tomamos primero les voy a explicar de quién se trata por qué he venido yo acá soy médico neurólogo infantil infanto juvenil médico legista he trabajado en medicina forense 10 años en Mendoza después con mi señora y mis hijos nos fuimos a San Rafael y junto con otras familias tenemos 10 hijos con mi señora pero muy felices con ellos algunos adoptivos y hemos vivido con más de 400 niños en hogares para niños abandonados o sea que conocemos bastante de la problemática del sufrimiento del dolor de la necesidad y eso es lo que quiero transmitirles un poco porque yo lo que quiero de todos nosotros de toda nuestra Argentina de todos los legisladores de todos nosotros que crezcamos realmente es como nación que crezcamos como gente como familia ahora me voy a permitir leer algunas cosas para que los 7 minutos no me acogoten y pueda decirle algunas cositas interesantes hay muchas cosas que se han dicho muchas verdaderas y muchas erróneas no digo falsas porque no creo que haya habido mala intención yo diferencio bien cuando hay error de cuando hay engaño son dos cosas distintas les voy a comentar dos o tres cositas nada más a los niños nosotros cuando les abrimos el corazón ya con mi señora de novio pensamos si tenemos hijos vamos a adoptar hijos y efectivamente lo hicimos y abrimos esos hogares para esos niños y sus familias que estaban muy necesitados quisimos darle consuelo en su sufrimiento nos propusimos que aunque solo un niño se recuperara y tuviera alegría de vivir que es genial la alegría de vivir justificaría el esfuerzo de todos nosotros un solo niño les digo esto ustedes ya lo saben pero se los recuerdo los niños están ávidos de que se les diga la verdad que se los valore que se los respete que se los cuide que se los ame de modo similar la mujer embarazada que no quiso el embarazo pasa por una situación difícil ya ustedes lo conocen y yo también no me voy a ahorrar no me voy a detener en eso ella necesita la urgencia de resolver su problema no quiere al niño fue violada o tuvo el niño en condiciones ella está sufriendo y necesita tomar una decisión rápida y la que se le ofrece en general es el aborto trágica decisión para el niño y muchas veces trágica para la mamá no digo todos no digo que en todas las mamás que aborten no, no lo sé pero yo digo que muchísimas sí tendríamos que evitarle eso tendríamos que ser creativos en resolver esas situaciones sabemos que el aborto voluntario es un acto por el cual se provoca la muerte de un ser vivo que está vivo y humano eso no tenemos duda nadie lo duda nadie ha dicho que no sea humano creo yo la ciencia actual independiente de la fase de desarrollo en que esté el niño si es cigoto si es embrión si es feto si es pretérmino es un niño humano las mamás la experiencia universal es que cuando está embarazada es de un niño no está diciendo estoy embarazada de algo lo que tiene en el cuerpo no es un cuerpo extraño ni es un mioma es un niño lo que está esperando ¿cuáles son las ventajas que ocasionaría? acá ya se ha hablado demasiado pero yo lo voy a volver a repetir que ocasionaría legalizar el aborto libre desde el punto de vista médico disminuir la mortalidad materna eso los estudios fehacientes que yo he visto recién la exponente anterior que respeto mucho no la conozco pero dijo que un estudio de Lancet demostraba que el aborto libre disminuía las tasas de mortalidad a ese artículo le contestó el doctor Elarkoch pidió que se lo publicara y no se lo aceptaron en Lancet les digo tengo todos los trabajos del doctor Elarkoch como de tantos otros investigadores eso no pasó no ha pasado vamos a pasar a otra cosa que es más importante disminuir el número de abortos el caso de España que es lo más cercano en el año 1985 ah ya tenemos acá oh me demoré bueno vamos bueno ahí está este es fíjense la mortalidad materna mortalidad materna fíjense por abortos en Chile desde el año 1961 al 2007 Chile no tenía el aborto permitido lo tenía prohibido fíjense como disminuyó la mortalidad materna eso es clarísimo eso no admite dudas fueron otras cosas fíjense el número de abortos que hubo en España desde 1987 bueno ahí no alcanzo a ver bien pero hasta el 2000 y pico ha subido eso es lo claro eso no hay dudas pero vamos a ver ver otro aspecto que es el que me interesa a mí acá hay otra cosa que también está acá que es el porcentaje de las muertes maternas en Chile por aborto ese verdecito chiquito el 2% todas las otras son muertes maternas no por aborto y es un país que logró disminuir esa tasa de mortalidad eso lo tenemos que saber por atender rápido a la mujer para que tenga acceso a los cuidados prenatales para que se le dé nutrición y eso está escrito está bueno lo podemos hacer lo podemos copiar hagamos eso bien la disminución de la población y este sí es un tema yo he hecho un trabajo hice un un seminario de administración hospitalaria hace unos años atrás sobre el crecimiento de la población argentina varios años atrás en 1990 y ahí vi yo con sorpresa y preocupación que la tasa de nacimiento de nuestra patria estaba acercándose a los niveles en que estábamos llegando al nivel de reemplazo ¿falto un minuto? no me asusté no, no, no un minuto uy, Dios mío bueno voy a poder pedir otra les voy a decir dos cosas nomás esto es lo más importante lo que quería decir pero me entusiasmé los chicos me dicen papá no te callas nunca bien un minuto en el aborto hay tres actores principales se los digo rapidísima rápido tres dos médicos abortistas una dos mujeres que han trabajado en abortos se los voy mencionando para que lo vean Bernard Nathanson que ya se mencionó acá él hacía abortos fue el rey del aborto en Nueva York y él defendía porque le hacía un bien a los niños y ganaba mucho dinero eso lo dijo Anthony Levatino 1200 abortos en Nueva York él también hacía abortos y dice que lo hacía por ayudar a la madre y por abortos bueno ahí están los abortos Norma Mark Corvey que es la mujer por la cual se autorizó legalizó el aborto en Estados Unidos ella dijo que había sido violada después años después confesó que no era así esta mujer Abby Johnson ha trabajado en Planet Parent haciendo abortos ella vio lo que era un aborto y dejó de hacerlos bueno les digo qué pasó esto es lo que tenemos que pensar un poquito Bernard Nathanson y Anthony Levatino cambiaron su vida cuando se dieron cuenta que estaban destruyendo un niño como lo hizo Bernard Nathanson por una ecografía que vio que el chiquito se escapaba de la aspiradora y entonces eso lo cambió totalmente y pasó a ser pro vida y él dijo hemos mentido mucho hemos engañado mucho a las mujeres y a la población de Estados Unidos yo he sido un asesino lo dice él está en su libro su tiempo por favor bien medio segundo más los otros se han extendido un poquito seamos buenos vengo toda la noche viajando me tengo que volver a ser Rafael toda la noche viajando el micro se habla de incomodidad un minuto nada más termine un minuto no pierda tiempo termine bueno y qué hizo Anthony Levatino les digo esto nada más ese hombre 1200 abortos él quería un hijo para su familia y adopta una nena y cuando tiene 6 años la nena muere en la puerta de su casa atropellada por un vehículo y se da cuenta y dice lo que yo más quería en la vida ya me cambió lo que yo estaba trabajando pasaron a ser vidas verdaderas yo cambié él tenía un error como Bernard Nathan son como las otras señoras que han trabajado en abortos y demás no cometamos el mismo error legisladores defendamos la vida yo he trabajado y mi mujer y mis hijos y toda la familia y les digo más por los que han dicho ahí yo cuido junto con mi familia a un chico que adoptamos de 22 años paralítico cerebral con gastrotomía y nos turnamos todas las noches desde hace 22 años para rotarlo 4 o 5 veces en la cama cada día vale vamos Argentina gracias Miguel gracias a usted bueno hemos finalizado el bloque de la mañana de estas últimas dos jornadas de debate en este debate histórico que estamos realizando en la cámara de diputados les quiero agradecer sinceramente a todos los a todos los opositores realmente hemos tenido exposiciones muy buenas en el día de hoy como las hemos tenido también en estas 13 jornadas ahora les voy a empezar a leer las preguntas que nos han acercado los señores diputados van a tener dos minutos para responderlas la primera pregunta para Mario Pecheni se encuentra de la diputada Brenda Austin ¿podría usted aclarar qué quiso decir con que la ley no viene a romper un equilibrio o que la ley no es un equilibrio? ¿qué opina de las cifras que se mencionan? Sí bueno buenos días de nuevo a veces se piensa que cuando se está por legislar para despenalizar o legalizar el aborto es algo que viene a romper algo que venía funcionando introduce una cuña en un equilibrio social en un equilibrio político y como hemos escuchado toda esta mañana como dicen las cifras de nuestro país la ilegalidad del aborto lo que hace es producir un estado de vulnerabilidad a las mujeres que interrumpen embarazos es decir está produciendo activamente sufrimiento está produciendo activamente daño está matando a las mujeres que mueren por abortos clandestinos que resultan ser inseguros es decir que el equilibrio que existe hoy no es tal lo que puede hacer la legalización es al contrario restablecer un sistema que sea más equitativo sobre todo para las mujeres y sobre todo para las más pobres hoy cuando escuchaba quien me presidió en el uso de la palabra hablando del mito de los 500.000 abortos clandestinos en este país yo le pregunto ¿cuál sería el número razonable de abortos clandestinos? hay un dato que provee el Ministerio de Salud de la Nación a través de su dirección de estadísticas de información en salud que es el de aproximadamente para este año 50.000 egresos hospitalarios por complicaciones de aborto son 50.000 mujeres que pasan al menos una noche en el hospital público por complicaciones evitables para su salud si fuera menos el número de abortos clandestinos que se produce en este país no cambia nada estamos hablando de 50.000 mujeres que pueden quedar estériles que pueden quedar con problemas de salud o que se pueden morir por algo que le está produciendo el Estado es decir esto no es un equilibrio lo que hay es una creación de un espacio de no Estado de Derecho es decir la práctica del aborto se hace por fuera del Estado de Derecho quienes practican abortos no rinden cuenta por su impericia no rinden cuenta por su abuso hay historias de abuso sexual en contexto de aborto clandestino es decir todo esto lo sabemos y yo le pregunto acá a las colegas y a los colegas que han expuesto esta mañana las estadísticas no cambian nada todos conocemos ustedes las han escuchado a las mujeres que dicen yo aborté todos tenemos una mujer en la familia o nosotras mismas que hemos interrumpido un embarazo la pregunta es queremos que haya Estado de Derecho en la Argentina que haya un código penal que se cumpla hoy el código penal establece penas de prisión para la mujer que aborta ¿cuántos años de prisión le parece a los señores legisladores y a las señoras legisladoras que deben pasar las mujeres en la cárcel? yo lo pregunto sin ironía o pretenden que el código penal no se cumpla porque esa es otra posibilidad que exista un código penal que sea letra muerta en ambos casos yo creo que nosotros estamos peleando hemos peleado muchos años por el Estado de Derecho porque la ley se cumpla y porque la ley protege los derechos de las personas más vulnerables por eso reitero mi invitación a las diputadas y a los diputados y luego a los senadores y senadoras a que rompan con este Estado de Cosas la violación sistemática del Estado de Derecho tenemos un código penal que no se cumple y si se cumpliera tendríamos centenares de miles de niñas y de mujeres presas por interrumpir sus embarazos gracias muchas gracias también otra pregunta para Mario Peccheni de la diputada Karina Molina escuché atentamente su exposición mencionó la muerte de mujeres ¿qué opina acerca de la muerte de niños por nacer en el proceso de aborto? yo creo que hay que distinguir dos cosas en primer lugar la caracterización del embrión o del feto como niños por nacer es una cuestión que está sometida a discusión pero convengamos por el ejercicio simplemente intelectual de pensarlos como niños por nacer nosotros estamos de acuerdo acá yo voy a recurrir a un filósofo del derecho norteamericano que es Ronald Dworkin que dice lo siguiente nadie de los que estamos aquí él no pensaba por supuesto en nosotros pero pensaba en la comunidad norteamericana estaría de acuerdo con que un embarazo puede ser interrumpido sin ningún motivo en cualquier momento de la gestación pero también dice Dworkin ninguno de los que estamos aquí él pensaba por supuesto para otro contexto estaría de acuerdo que interrumpir un embarazo al inicio de la gestación por una causa válida es lo mismo a un homicidio de hecho las propias penas que prevé nuestro código penal no lo establecen de esa manera y de hecho las prácticas de nuestras mujeres argentinas desde hace al menos un siglo tampoco lo piensan de esa manera porque si nosotros vemos los datos de cantidad de hijos por mujer que tienen al final de la vida reproductiva de hace por lo menos 70 años las mujeres de este país o sea nuestras madres y nuestras abuelas han regulado la fecundidad incluyendo la interrupción del embarazo es decir en la práctica de las personas y en la letra del código no pensamos en que el aborto es equivalente al homicidio de un nacido entonces dicho todo esto que quiero decir tenemos que pensar entonces entre el aborto por cualquier motivo y en cualquier momento de la gestación a la interrupción del embarazo al inicio de la gestación por razones válidas bueno este parlamento tiene que discutir cuáles son esos plazos y cuáles son esos motivos porque las personas lo hacen todo el tiempo pensar que una mujer interrumpa un embarazo de manera liviana o sin ninguna razón es falso pregúntenle a la mujer que tienen al lado le pregunto a la legisladora que piense en su propia vida y de la de sus seres queridos es decir nosotros tenemos que pensar sobre la gente real que existe las personas que interrumpen embarazo no lo hacen de manera liviana es porque tienen razones y la pregunta que yo les hago a los legisladores y a las legisladoras es quiénes son desde qué lugar uno va a decirle a una mujer que las razones que ella considera válida para interrumpir un embarazo no son válidas es decir y lo peor de todo y con esto termino es aún considerando y vuelvo a la pregunta que estamos frente a un niño por nacer la pregunta es la cárcel la amenaza de cárcel disminuye la decisión de las mujeres a abortar no es verdad es decir no repito entonces pensar no lo que estoy diciendo estoy en contra del código penal no estoy a favor del código penal estoy diciendo que aún el código penal que en 1921 estableció la pena la pena de prisión para las mujeres que abortan es digamos no establece las mismas penas para la mujer que aborta que para la persona que comete un homicidio eso todos nosotros lo sabemos lo que estoy diciendo es que aún dicho esto aún pensando que estamos hablando de la interrupción de una vida la cárcel la pregunta que le hago a los legisladores es la amenaza de cárcel resuelve el problema de todas las historias que hemos escuchado hoy y por último con esto si termino las historias que hemos escuchado de maternidades queridas de maternidades deseadas maternidades luchadas de esos hijos y esas hijas que han costado para mucha gente mucho esfuerzo y mucho amor para poder sostener comparar la maternidad querida con la maternidad forzada me parece que eso tampoco responde a las historias de cada una de las mujeres argentinas muchas gracias una pregunta para el doctor Héctor Di Monaco se encuentra de la diputada Araceli Ferreira usted celebró el 70 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos cuyo artículo primero dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos explique cuál es la prohibición a la legalización del aborto en esa norma convencional internacional el derecho humano es un derecho superior al derecho a abortar por lo tanto en la primacía de la vida humana por sobre cualquier derecho porque el derecho viene a regular lo que ya está creado el derecho no determina ni da existencia a la vida humana la vida humana existe con independencia de cualquier norma que la legitime o la deslegitime porque existe un orden natural que debe ser respetado muchas gracias pregunta para Julio Luis Gómez ¿se encuentra? sí de la diputada Cornelia Smith-Liermann ¿cree usted que es lo que ha calificado como drama del aborto se resuelve con medidas como las que ha señalado? las medidas actuales que están en el código civil y comercial ¿no le parecen suficientes? veo que hay dos puntos de la pregunta que usted me dirige señor diputado y le agradezco por supuesto aprovecho también usted no estaba presente hoy al final de mi exposición o al principio no recuerdo para agradecerle y tenderle la mano por la invitación de la honorable cámara de diputados de la nación la primera no jamás creería que con esas modestísimas propuestas el texto dice estos cinco minutos que tratamos de medirlo y que fuera así hubo que densificar las palabras la exposición dice contribuirían en ningún modo creemos que resuelven integralmente por ahí está el plan de la red perdón el proyecto o anteproyecto no tengo gimnasia legislativa como para caracterizarlo exactamente y con precisión está allí el proyecto de la red federal de familias y tantos otros que pueden surgir de la creatividad que esperamos de los señores diputados y diputadas o sea que son apenas 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 unas mínimas gotas en un mar de un conflicto dramático que se nos presenta que es real y que nos amenaza en segundo lugar con respecto hacia el código civil justamente creo que el código civil ha hecho grandes avances los alimentos para la persona por no ser nominados como mujer embarazada o la mujer embarazada este que es cierto está embarazada obviamente que gran reconocimiento del código civil y comercial de que ahí tenemos ya una persona con semejante derecho reclamar porque el alimento es la vida no es solamente el comer por cierto no necesito explicárselo a los señores diputados y diputadas de la nación pero quería decir lo siguiente el código me parece que siempre puede perfeccionar si en este aspecto recuerdo en este aniversario de los derechos humanos que los derechos humanos son progresivos entonces evidentemente la mínima propuesta que hacemos la mínima propuesta que hacemos lógicamente que tiende a perfeccionar un instrumento que tiene una serie de puntos absolutamente válidos muchas gracias señor diputado muchas gracias y gracias por el agradecimiento que lo hemos hecho a cada uno de los expositores y realmente gracias a ustedes por ilustrarnos en todas estas jornadas una pregunta de la diputada de Ponti para Lucila Suark mencionó algunos puntos de acuerdo que se pueden encontrar entre quienes defienden y quienes oponen al aborto legal que otros puntos de acuerdo podría mencionar y además podría desarrollar la noción de educación sexual integral no vinculada a lo biológico hola gracias en primer lugar quiero destacar los dos puntos van de la mano celebro y me pone muy feliz que estemos todos y todas hablando de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos hasta hace menos de un año parecía que no estábamos de acuerdo así que me parece que esa es una buena base para partir de ahí quienes trabajamos en educación sexual integral hace muchos años entendemos una concepción no biológica de la sexualidad de la educación de las relaciones entre las personas entonces entendemos por un lado que dar talleres o clases sobre métodos anticonceptivos solamente no es la mirada que tenemos de la educación sexual integral por un lado porque las chicas y chicos y adolescentes no van a acceder a cuidarse seriamente como pensamos la anticoncepción si no tienen una mirada crítica del placer del empoderamiento de las relaciones entre los géneros imagínense un adolescente con un varón que no quiere usar un preservativo si no trabaja a partir de la educación en esta relación de poder en que puede negociar ese uso en que ella también puede usar esos métodos anticonceptivos y apropiarse probablemente no pueda negociar el uso del preservativo además del tema de la educación sexual integral hay una mirada que tiene que ver con lo no biologicista y con el placer en sentido amplio que aunque le llame la atención fomenta la autonomía y hay estudios que dicen que incluso retrasa el inicio de las relaciones sexuales incluso si lo miramos desde una mirada conservadora que no es la nuestra creo que podríamos ponernos de acuerdo en que lo que ustedes llaman ideología en el género desde algún lugar nos conviene a todos y todas y además hay algo que prácticamente no se menciona en este recinto y es que hay un discurso muy utilizado de quienes están en contra del aborto de bueno que lo den a una opción nosotras consideramos que eso es falaz porque no es fácil gestar y mucho menos dar una adopción en este país pero si estamos de acuerdo en que las leyes de adopción no funcionan que tienen que modificarse que tienen que mejorarse y que hay muchísimas personas que podrían querer dar una adopción así como hay muchísimas personas que podrían querer adoptar niños y niñas en eso estamos completamente de acuerdo gracias Lucila la última pregunta en esta primera parte de la jornada de la diputada Brenda Austin usted afirmó que la ley que penaliza el aborto ah perdón es para el doctor Carlos Lista ¿se encuentra? sí usted afirmó que la ley que penaliza el aborto es ineficaz ¿qué relación usted ¿qué relación ve entre la penalización o legalización del aborto y la práctica del aborto? perdón no funcionaba mi micrófono bueno para ser breve porque no quiero superponerme algunas respuestas ya dadas es que si nosotros analizamos datos cooperativamente entre los países que penalizan y despenalizan podríamos concluir sin temor a muchos errores de que las mujeres abortan aun cuando la ley se los prohíbe y que allí cuando se despenaliza el aborto no lo hacen necesariamente más especialmente si se acompaña de políticas que estén en favor de la prevención de embarazos no deseados de paternidad responsable etcétera eso ya se ha hablado en muchas de las presentaciones no solamente de hoy sino de otros de sesiones anteriores veo que hay una especie de confusión entre lo que es la ley y lo que es la práctica del aborto la ley que penalice la práctica del aborto porque muchas de las consecuencias negativas que se atribuyen tanto sobre la salud de mujeres y sobre el feto se atribuyen a la parecería que se atribuyen a la legalización del aborto por ejemplo cuando vimos la primera exposición de hoy de nuestra colega española que nos daba unos datos importantes la pregunta era si el aborto fuese penalizado como en el caso de España todas estas consecuencias negativas se evitarían en realidad la despenalización agrava expande amplía amplifica las posibles consecuencias negativas que puede tener el aborto sobre la salud de la mujer y sobre el feto por lo tanto la despenalización del aborto la legalización del aborto desde mi punto de vista al menos aparece como una condición necesaria pero no suficiente para que y en eso creo que hay acuerdos uno de los acuerdos que creo que tenemos todo para que haya menos embarazos no deseados para que haya menos abortos con consecuencias negativas para la salud de la mujer y para que sobre todo para que cuando se se realice el aborto sea de manera segura para la mujer por eso es diríamos estas son relaciones que respondiendo a una pregunta brevemente estas son relaciones que veo entre entre la legalización en la práctica o la ilegalización en la práctica y en las opiniones de quienes se oponen a la legalización muchísimas gracias muchísimas gracias hemos finalizado las preguntas realmente vuelvo a agradecerles a todos los impositores y por supuesto también a todas las diputadas y los diputados aquí presentes realmente han sido posiciones muy buenas estamos muy cerca ya de empezar a tratar los diputados el dictamen seguramente lo empezaremos a tratar la semana que viene y realmente las exposiciones de todos ustedes nos ayudan a poder cada uno de nosotros tomar la decisión que cada uno considere correcta así que muchísimas gracias invito a todos los diputados miembros de las comisiones y los que quieran por supuesto continuar con esta jornada que es la anteúltima hoy a las 15 horas y por supuesto volver a reiterar nuestro enorme agradecimiento a todos los expositores del día de hoy